Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, choque. Desperté al Super Saiyan en Genshin Impact, capítulo 61. Buenos amigos. Las recompensas son bastante generosas. Parece que hay dos formas nuevas más para desbloquear. Son solo estas Super 3. Es demasiado esfuerzo físico. No es muy fácil de usar. Pero he ganado 3 nuevas habilidades. También es mucha cosecha. San, Gao se regocijó en secreto. Parece que cada vez que completas la misión de la historia de una nación, también puedes obtener grandes recompensas, que nunca pensé. Ahora la misión de Mondstadt ha terminado. Pronto también llegarán nuevas misiones de historia. Pero ahora no es el momento de pensar en ello. El chico de pelo naranja frente a él les puso vigilancia a los tres. Solo San Gao está tranquilo y calmado. Después de todo, él conocía la verdadera identidad del joven frente a él. Pero los otros dos son diferentes. Especialmente después de viajar a través de innumerables galaxias. Sea testigo de todo tipo de viajeros siniestros. Enfréntate al misterioso adolescente que de repente ayuda al trío. Los viajeros siempre tienen cara seria. Las pupilas rojas revelan una mirada de vigilancia. No sintió la repentina ayuda del adolescente. ¿Qué beneficios traerá al trío? Todo lo contrario. Los viajeros no lo creen. Este misterioso adolescente sería tan amable de ayudarlos a los tres a salir del problema. Después de todo, los tres actuales ya son sospechosos de matar al emperador. Elige precipitadamente ayudar. Significa ir contra Mijel y Tian Todo Liyue. Pero al mismo tiempo. Los viajeros también quedan impactados por la fuerza del misterioso niño. Después de todo, la fuerza deja de Enxin. Al menos el nivel por encima del sexto nivel bajo. Puede detener fácilmente su progreso. Basta con mostrarle al chico guapo que tiene delante. La fuerza no es de ninguna manera inferior a la de Yu Enxin. Paimon también está alerta. Delicados bracitos cruzados a la altura de la cintura. Haciendo pucheros con una boquita redonda. Las pupilas como estrellas también miran al niño. Al mismo tiempo, se esconden detrás de los viajeros. La muerte típica es salvar las apariencias y sufrir el pecado. Frente a la vigilancia de los dos. El chico frente a él simplemente sonrió levemente. No presté atención a la vigilancia de los dos. La palma áspera golpeó el pecho. Presentándose con una sonrisa en el rostro. Hola. Lo sentimos, el tiempo era esencial. No tuve tiempo de presentarlo. Mi nombre es Tartaglia. Nombre en clave, Childe. En cuanto a su verdadera identidad. Estoy seguro de que has conocido a una dama en Mondstadt, señora. Se podría decir. Ustedes como ella, la ejecutiva de Fatui. Ante las atentas consultas de los viajeros. Y esa mirada penetrante que casi quiere traspasar la cima. A Tartaglia no le importa. Todavía lleno de primavera, dijo muy francamente. Como ya lo sabes, no lo describiré demasiado. Pero no estés alerta. Estoy aquí en Liyue. No es que todavía te esté buscando para pelear, es todo lo contrario. También estoy aquí para investigar la muerte del emperador de las rocas. Después de todo, hubo un accidente tan grave. Incluso nosotros, Fatui. Una vez más, no puedes quedarte de brazos cruzados. Solo Sangao sabe más. Los Fatui vinieron a Liyue con un propósito. Desde el principio hasta el final, solo había una cosa. Obtener el corazón del dios del Roj Morax. Por otras razones. Todo está improvisado por este niño. No es muy creíble. Pero este niño puede ingresar al grupo de cartas, lo que también demuestra que la naturaleza de este tipo no es mala. Después de todo, solo obedece las órdenes de la Emperatriz del Invierno y se une a este tipo de organización solo para poder luchar con los fuertes. Simplemente hazte más fuerte. Tengo que decir. Tartaglia puede ser considerado un idiota marcial. Loco por la batalla. Anímate por la pelea. Es como si lo hubieran hecho simplemente para luchar. Pero en comparación con cierto Kakaroto, todavía está muy por detrás. Volviendo al punto, frente a la defensa de Tartaglia, los dos siguen alerta. Mantenga siempre la vigilancia inicial contra los extraños, y la identidad de la otra parte sigue siendo un ejecutivo de Fatui, lo que también lo hace aún menos digno de confianza. Ver que el ambiente vuelve a ser incómodo. Tartaglia se rascó la cabeza avergonzado y continuó saludándolo con una sonrisa. Lo sé, no te gusta nuestra organización y debes estar atento, pero ahora ya estás catalogado como sospechoso, en lugar de desconfiar de mí. Aquí, es mejor pensar primero en cómo resolver su propia situación. Ante el repentino recordatorio del niño, los dos se relajaron gradualmente y, después de pensarlo, era cierto, después de todo, huyeron frente a las siete estrellas de Liyue. Junto con el tipo de escena en ese momento, los tres definitivamente figurarían como sospechosos de primera clase, aunque los tres no sabían lo que estaba sucediendo, y la situación actual se estaba volviendo gradualmente urgente. Es necesario idear una contramedida. En este momento, Sangao, que había estado en silencio al margen. En este momento, levantó lentamente sus ojos oscuros y lentamente miró su rectitud. Tartaglia, que todavía es un poco inmadura. Escupe lentamente palabra por palabra. Ahora que sabes dónde estamos ahora. Entonces, si eliges ayudar, debes haber encontrado una manera de resolver la situación. De lo contrario, no habrías elegido ayudar en ese momento. Al ver que lo reconocieron, Tartaglia se encogió de hombros impotente, su hermoso rostro mostró una sonrisa elegante, y luego dijo a todos. No esperaba que ustedes lo descubrieran, está bien, está bien, ahora tengo una manera de disipar sus sospechas. Echemos un vistazo a esto primero. Mientras hablaba, Tartaglia extendió lentamente las palmas de sus manos. Bajo la mirada ligeramente sorprendida de los tres, una deslumbrante luz dorada parpadeó lentamente. Hasta que se apaga el parpadeo, un trozo de papel rúnico que irradia una luz dorada brillante con antiguos patrones arcanos. Apareciendo lentamente en la palma de la mano, los rincones oscuros y oscuros también son iluminados por esta luz repentina. Debido a que tenía miedo de la búsqueda de Qian Yang-hun, Sangao Er no dijo una palabra y tomó este extraño papel rúnico fácilmente. Los dos ni siquiera reaccionaron, la luz brillante se disipó instantáneamente y los rincones oscuros ocultos resurgieron en la oscuridad. Ante la repentina solicitud de Sangao, Tartaglia no se sorprendió, solo sonrió levemente y dijo con mucha franqueza. Debo decir que tu coeficiente intelectual es muy alto, estás haciendo esto para evitar que el ejército de las mil palabras encuentre rastros. Ante las especulaciones de Tartaglia, Sangao se inclinó levemente. Estuvo de acuerdo y las dos personas del lado no pudieron decir nada. Simplemente se quedó quieto en su lugar, uno de ellos estaba suspendido en el aire, esperando las siguientes instrucciones de Sangao. Entonces te presentaré. Este papel rúnico. Si tan solo pudieras disipar los elementos clave de sospecha. Su nombre dice. Sin tabúes. No hay tabúes. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con nuestras claras sospechas? Él. El viajero estaba desconcertado, y sus pupilas rojas siempre revelaban dudas e incomprensión. No entiendo un pequeño papel rúnico. Es el elemento más importante que puede eliminar las sospechas de las tres personas. Es increíble como lo dices. Enfréntate a las sospechas de los viajeros. Tartaglia explicó sin prisa. Después de todo, las únicas personas que pueden ayudarte ahora son las que viven recluidas en Liyue. En cuanto a la historia de esos inmortales, todos en Liyue la conocen, así que todo lo que necesitas hacer es tomar este trozo de papel talismán y dirigirte a Perles Clotes, mucho más allá de la ciudad de Liyue. Es decir, la ermita de los inmortales. Una vez allí, conocerás a los mismos inmortales que han estado predicando en Liyue. Aunque la mayoría de la gente considera a los inmortales como leyendas, no necesito dudar de ellos porque los inmortales son reales. Todo lo que tienes que hacer es ir allí y los inmortales te ayudarán. No lo dudes más. Vamos. Espero tus buenas noticias. No esperes a que los tres vuelvan a reaccionar. Tartaglia salta. El cuerpo robusto se eleva en el aire como una pluma ligera. Los tres solo sintieron una ráfaga de viento en sus caras. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció sin dejar rastro, y no volvió a quedar rastro. Ante una serie de información importante. El viajero no lo absorbió todo por un tiempo. La mano deja de ver de acaricia suavemente la frente. Volvió su mirada hacia Sangao, que estaba contemplativo. Quizás solo Sangao pueda hacer el juicio más correcto. Paimon por el lado era el mismo, y ahora la única persona en la que podían confiar era Sangao. Vamos. Vamos a las nubes. Ve a buscar a esos inmortales. Sin más. Vamos. Sigue el desarrollo de la trama. Sangao tomó resueltamente una decisión. El status quo actual solo puede ser resuelto por inmortales. En cuanto a las siete estrellas de Liyue. Ni lo pienses. Se escapó frente a los demás y luego llegó a la puerta en persona. ¿No es esto un puro tonto? Los dos no dudaron. Los tres se llevaron bien de nuevo. Otra ráfaga de viento pasó. Los rincones oscuros y escondidos están tormentosos por un tiempo. Espera hasta que el polvo se asiente. Las tres figuras erguidas que estaban paradas en el lugar tampoco se encuentran por ningún lado, y no hay rastro de ellas. Al mismo tiempo, el interior de Yukiodai. Hordas de Mijelitkun. Cada uno armado con una pistola de borlas blanca. Rodea a todas las personas que están viendo la ceremonia. Aún en el proceso de contrainterrogatorio metódico uno por uno, la situación se ha calmado gradualmente. Es realmente digno de la condensación de Abenli Power Star. Todo Yujinktai ha estado superpoblado durante mucho tiempo. La multitud se agolpa de un lado a otro como un maremoto. Del otro lado, Yuenxin, que persigue a los tres. Keqing. Y el ejército Mijelit que los perseguía regresó uno por uno. Ningguan, que solo estaba lidiando con sus asuntos, volvió ligeramente la cabeza. Mira los rostros abatidos de los soldados. Y Keqing es inútil. Pronto, adivinó el resultado de la persecución y no pudo evitar arquear ligeramente las cejas y sus labios rojos estaban ligeramente curvados. Puedes escapar de los hombres de Yuenxin. Parece que la fuerza de esos tres forasteros no es débil. Además, se escapó deliberadamente frente a mí, lo cual es realmente interesante. ¿Está llamando mi atención deliberadamente? Keqing, que acaba de regresar en vano. Mirando a Ningguan que todavía estaba de pie en su lugar, siempre inmóvil, el resentimiento en su corazón de repente llegó a su corazón, mirando el rostro de Ningguan que seguía siendo el mismo de siempre, Keqing no pudo evitar quejarse. Ningguan. ¿Qué quieres decir con eso? Los sospechosos están huyendo. Tú todavía estás aquí. ¿Qué estás haciendo? Ahora el emperador ha sido asesinado inesperadamente. La seguridad de Liyue está en juego. ¿Sólo estás aquí y mirando? Frente a las quejas infantiles de Keqing, Ningguan negó levemente con la cabeza, sus pupilas rojas brillaron ligeramente y sus labios rojos brillantes estaban ligeramente curvados. Las manos de Jade blanco cubren los labios. No pude evitar reírme a carcajadas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues sonriendo? ¿Por qué no envías tropas a buscar a los tres fugitivos? Todavía indiferente aquí. Al observar la actitud indiferente de Ningguan, Keqing no pudo soportarlo, y los alumnos de Violet revelaron insatisfacción y molestia. Dos pares de delicados brazos largos cruzados a la altura de la cintura. Su hermoso rostro está lleno de ira. Obviamente insatisfecho con la actitud presosa de Ningguan de no hacer nada y no tomar las cosas en serio. Frente a la ira de Keqing. La condensación sigue siendo tan débil como siempre. Suavemente retractó su sonrisa, miró al molesto Keqing un poco sin palabras, sus hermosos labios se abrieron levemente, tan agradables como un resorte claro, pero la voz sonaba como una placa mecánica. No hay necesidad de cazar a esas tres personas. No son los asesinos del emperador y no hay necesidad de esforzarse mucho para encontrarlos. Palabras repentinas. Lin Keqing quedó directamente atónico en el lugar. El bello rostro está lleno de dudas. Las pupilas de Violet se abrieron. Como una uva madura. ¿Qué quieres decir? No son los asesinos del emperador. ¿Estás seguro? Si no lo fueron, ¿por qué huyeron delante de tanta gente? Al escuchar esto, Ningguan solo sonrió levemente. Las pestañas delicadas están enganchadas en forma de media luna. Labios rojos brillantes ligeramente levantados. Las pupilas rojas miraron lentamente a lo lejos y finalmente escupieron lentamente. Solo hay una respuesta. Están atrayendo nuestra atención deliberadamente. ¿Eh? Algo anda mal con estas tres personas, ¿verdad? Es un asunto de gran importancia, y tienes que atraer nuestra atención deliberadamente. Realmente no sé qué estaban pensando esas tres personas. Frente a las dudas de Keqing, Ningguan no tiene palabras. Simplemente levanta lentamente la cabeza y contempla el cielo azul e ilimitado. Hay una melancolía y preocupación en sus ojos que nunca antes había visto. Las cejas de Sauce estaban ligeramente fruncidas y los labios rojos fruncidos. El emperador ha sido asesinado. El futuro de Liyue. ¿Y cómo procedemos? Al mismo tiempo, del otro lado, hay un lugar entre las nubes. Con la experiencia única de Sangao y la teletransportación que puede sentir todas las respiraciones. Pronto llegaron al lugar conocido como el Retiro de los Inmortales. La sala de la nube absoluta. ¡Guau! Es digno de ser un lugar donde los inmortales viven recluidos. Es realmente hermoso y espectacular. Es como si realmente hubieras venido a un país de hadas. Paimon fue la primera en gritar. Maravíllate ante el hermoso y espectacular paisaje que te rodea. Las pupilas estrelladas siempre brillan de anhelo. Bastante seguro. Los dos voltearon la cabeza y miraron. Es realmente un mundo incomparable. Montañas una encima de la otra. Las ramas están floreciendo. Aquí se amontonan montañas cercanas al cielo. Debajo de los picos. Es un prado interminable. Todas las flores del bosque están disponibles. Rodeado de montañas. Revelando aislamiento absoluto. Mira el cielo. Las nubes blancas se están dispersando. Una brisa fresca te acaricia la cara. El susurro de ramas y flores. La espectacular belleza de los imponentes picos. Todos insinúan lo extraordinario. Eso es exactamente lo que dijo Paimon. Es como entrar en un país de hadas etéreo y diferente. Fascinante. Solo porque la tarea importa. Los tres no tienen mucho tiempo para disfrutar de la vista. Sangao volvió a cerrar lentamente los ojos. Extiende tu propio aliento por las nubes. Es como entrar en tierra de nadie. Y empiezas a percibir la ubicación específica de cada inmortal. Poco. A través de la percepción precisa de Sangao. Los tres se teletransportaron a un lugar empinado y empinado. Pero entre los magníficos y hermosos picos. Acaba de teletransportarse aquí. La escena frente a ellos los sorprendió a los dos. Lo vino muy lejos de la vista. Un campo circular formado por roca sólida ya está aquí. Sigue la escalera. Puedes mirar hacia un kiosco deshabitado no muy lejos. Se ve exquisitamente decorado. Oro brillante. A primera vista, no está al nivel de los mortales. Parece que está aquí. ¿Qué pasa con la existencia real de los inmortales legendarios? Tartaglia tiene razón, pero ¿dónde los buscamos? Los viajeros hacen preguntas. Es el turno de Paimon y de Sangao Gao de pensar profundamente. Pero solo Sangao lo tiene claro. Los inmortales que conocieron por primera vez. El nombre decía. Cortando la luna y construyendo el sol. No esperes a que los tres reflexionen y consideren. Un aura divina y antiguo se extendió instantáneamente a los picos de las montañas. E inmediatamente después, una voz tranquila y ronca, pero firme y solemne, resonó en los picos de las montañas. ¿A quién estás esperando? ¿Por qué traspasar la tierra sin nubes? Siente la presencia de lo antiguo sagrado. Los tres levantaron la vista uno tras otro. Lo vi en el cielo azul. Una brillante luz dorada cayó del cielo. Cae lentamente frente a ellos tres. Bajo la mirada de asombro de las tres personas. Ven a la brillante luz dorada y conviértete gradualmente en una sustancia. Su verdadero cuerpo también se revela frente a ellos tres. Pisa las auspiciosas nubes. Luz de hadas flotante. Es como un dios descendiendo. Las turbias pupilas doradas se abrieron lentamente. El aliento del divino inmortal se esparce. Las cuatro largas patas de ámbar se abren lentamente. Surge un cuerpo parecido al de un alce y unas astas increíblemente deslumbrantes en la parte superior de la cabeza. El viajero y Paimón quedan atónitos por un rato. No puedo creer que el inmortal apareciera frente a ellos tres de esta manera. Vea la llegada del verdadero monarca de la luna y el sol. Sangao también suspiró en secreto en su corazón. Es digno de ser el dios demonio que luchó con el emperador. La actitud física ha alcanzado la cima del séptimo nivel. Poder super elemental en la cima del séptimo nivel. Es digno de ser un inmortal que ha protegido a Liyue durante miles de años. La fuerza es realmente fuerte. Un aura enorme y aterradora se extiende por todas partes. El delicado cuerpo del viajero tiembla levemente. La gema en el cofre estalla con luz azul. Una ligera brisa sopla a tu lado. Conviértete en un escudo duro y transparente. Resiste el aura majestuosa de los inmortales. Pero aún así, Breshe-Shield todavía no podía dejar de revelar grietas. Bien se puede imaginar. El dios demonio que una vez luchó con el emperador. Qué terrible es la fuerza. En este momento, el verdadero monarca de la luna y el sol. Las pupilas doradas que siempre revelan la majestuosidad de la torre. Mirando lentamente al mortal que parece una hormiga. Siente el aliento. No puedo evitar fruncir ligeramente el ceño. Oh. Parece que, a excepción del espíritu flotante, la fuerza de los otros dos mortales no es débil. Cerca del nivel 5 de aptitud física y poder elemental. Y otro. Incluso yo no puedo ver a través de su fuerza y sus detalles. A lo largo de los años, innumerables personas han venido aquí para visitar a los inmortales. Pero la mayoría de ellos son mortales comunes y corrientes con una fuerza demasiado débil. Ahora estos dos mortales. Es algo interesante, ¿cuántos años? Es la primera vez que veo a un líder con tanta fuerza. ¿Qué es lo importante para ti de venir aquí en las nubes? Si vienes de visita, por favor vete rápido, y si tienes algo importante, cuéntanos en detalle. La voz tranquila y ronca volvió a hacer eco. Incluso revela la majestuosidad y la opresión de los inmortales. Solo entonces los tres volvieron en sí y cesaron sus respectivas actividades ideológicas. Tres pares de ojos miraron al inmortal parecido a un alce. Tengo que suspirar. Es un dios demonio. Puede estar en constante cambio. Escondido en él. Después de todo, eran los originales. Se trata de cultivarse con los seres humanos. Ahora déjalo mortal. Vuelve a las montañas y los bosques. Debe haber formado la apariencia del animal que es hoy. Al ver que los tres no fueron bienvenidos, e incluso tenían una ligera intención de expulsión, Sangao sonrió tímidamente, dio un paso adelante lentamente y luego extendió las palmas, bajo la familiar luz dorada, no había tabúes. Presentado ante los ojos de los inmortales. Ese patrón misterioso antiguo y misterioso. Y el poder antiguo que siempre contiene la majestad divina. Hace brillar los ojos del verdadero monarca de la luna y el sol. La cara del ciervo resplandeciente mostró un atisbo de duda. Las pupilas de oro puro también mostraron un poco de sorpresa. Oh, sin tabúes. ¿Cuántos años no has visto algo como esto? Inesperadamente, todavía quedan restos en manos de los mortales. Eso es una rareza. Entonces, ¿qué estás haciendo? Por favor, date prisa. Mira las palabras del verdadero monarca. El viajero y Paimón también se dieron un poco y comenzaron a hablar con el verdadero monarca sobre lo que había sucedido en Liyue. ¿Qué? Emperador. Asesinado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Liyue Seven Stars. ¡Qué decepción! ¿Cómo pudo pasar esto? Fuerte coerción por parte de un dios demonio que se acerca al octavo nivel. Con la erupción de una rabia monstruosa. El aliento majestuoso llegó al cielo y todo el pico de la montaña tembló en un instante. Caídas de grava. Parece colapsar en cualquier momento. Bien se puede imaginar. En este momento, ¿qué tipo de gran ira está desahogando Senhun? Los tres viajeros quedaron casi abrumados. Han mejorado su propio ki y poder elemental. Apenas resistiendo la feroz presión del dios demonio que estaba cerca del octavo nivel. Pero aún así. Es como la brecha de fuerza de un barranco abisal. Todavía hace temblar incontrolablemente las extremidades de los tres. No puedo moverme. Sin embargo, el verdadero monarca de la luna cortando la luna y Suyan finalmente reprimieron su ira. Después de todo, la incompetencia y la molestia son en vano. El aura majestuosa convergió gradualmente y, a medida que la ira disminuyó gradualmente, el pico de la montaña que casi se estaba derrumbando volvió gradualmente a su normalidad, solo para experimentar el impacto violento en este momento. Toda la montaña ya no es lo que era. Los tres disminuyeron gradualmente. Todo sin aliento. El pecho sube y baja violentamente. Obviamente es para resistir la coerción de ahora. Se necesita mucha resistencia. A medida que la ira de Senjun disminuyó, los tres se recuperaron gradualmente. Después de mucho tiempo, Senjun suspiró lentamente. Mostró una mirada llena de impotencia y remordimiento, y luego bajó un poco la cabeza. Mantén tus ojos en los mortales que están allí de nuevo. El emperador, emperador. Pai. Viajero, ya conozco tus quejas, e iré a verificarlas yo mismo más tarde, para que puedas irte rápidamente e ir a buscar al próximo verdadero monarca, llamado Lysu y Die Santrué Monarch. Sin esperar a que los tres reaccionaran y preguntaran, una deslumbrante luz dorada brilló frente a la audiencia. La luz deslumbrante hizo imposible que los tres abrieran los ojos hasta que la luz se apagó. Después de reabrir su mirada, esa majestuosa y majestuosa figura. Hace mucho. ¡Mira! El primer inmortal que vimos fue solo otro verdadero monarca, dijo, llamado Lysu y Die Santrué Monarch. Es una lástima que caminó demasiado rápido y no dio una dirección específica. Mira las miradas abatidas de estas dos personas. A Sangao no le importó, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. De palmaditas en mi fuerte pecho otra vez. Juró y dijo, ten la seguridad. Ya siento la ubicación del verdadero monarca. Vamos ahora. Paimon no solo es una viajera, Paimon también está confundida. No esperaba que Sangao realmente percibiera la ubicación del inmortal en tan poco tiempo. Pero no es de extrañar, quien hace que las personas tengan la capacidad de percibir toda la respiración, parece que debe haber un ritmo de suspensión. Después de eso, los tres volvieron a estar familiarizados. Clásico de la mano. O confía en Sangao para iniciar la teletransportación. Las tres figuras desaparecieron nuevamente en los picos de las montañas. Comienza tu viaje hacia el siguiente lugar donde se retira el verdadero monarca. El verdadero monarca de las montañas apiladas de Lysui. Al mismo tiempo, en el punto más alto de Liyue. Los jugadores también lo conocen como el pabellón de Jade. Después de todo, también es el minucioso proyecto de la mujer rica Ningguan. A juzgar solo por la apariencia. Es un ladrillo dorado y una teja de Jade. Espléndido. Exquisita ingeniería de vigas talladas y columnas pintadas. Es como un palacio dentro de una antigua dinastía. Después de todo, es un lugar con el que innumerables personas de Liyue han soñado. El interior del pabellón de Jade en este momento. En una gran mesa redonda hecha de material dorado, alrededor de la mesa redonda se sentaban altos líderes de Liyue. Son las siete estrellas de Liyue. La estrella del poder celestial en el líder, Ningguan. Siéntate aquí. El rostro delicado está lleno de solemnidad. Las cejas de sauce están fruncidas. Muerde tu labio. Todos los presentes tampoco tenían buena cara. Por el asesinato del emperador. La presión sobre los superiores de Liyue ha aumentado. Eso. Me aseguraré, emperador él, realmente mató. El que habla lleva un Cheong-Sam azul. Pelo azul corto como la luz de la luna. Hay dos cuernos extraños y únicos en la cabeza. Realza perfectamente su figura perfecta dominante, esbelta y de cintura larga. Una mirada de hada. Y las pupilas azules del espíritu acuoso. Ligeramente gruñida con lágrimas cristalinas, la cara bonita está triste. La voz está un poco ahogada. Como si no creyera lo que estaba pasando esta vez. En cuanto a la identidad de esta persona. Es el secretario más fuerte de Liyue Seven Stars. Él también era un dios demonio que luchó con el emperador. Es un superadicto al trabajo en Liyue. Incluso mucho más que el bebé gigante de Mondstadt, Jin. También tiene la fuerza aterradora del pico del séptimo nivel. Puede describirse como civil y militar. Es escalofriante. Kekin y Ningguan guardaron silencio. Parece una aquiescencia tácita al hecho de este asunto. Los altos mandos también guardaron silencio. La atmósfera ha sido reprimida al extremo. Y poco a poco baja hasta congelarse. Parece que va a explotar en cualquier momento. Un grupo de ejecutivos de alto nivel de Liyue ha puesto su mirada en Avenly Power Star y Hade en Star. Como primer testigo del asesinato del emperador. Debieron saber lo que pasó. Y ahora la noticia se está extendiendo por todo Liyue. La gente está en pánico. Es como un grupo de dragones sin líder. Los superiores de Liyue deben ir a la batalla. Estabiliza la situación actual. Solo así será posible descubrir la verdad. Después de mucho tiempo, Ningguan abrió lentamente sus hermosos ojos. Su mirada estaba firmemente fijada en el presente de Liyue Seven Stars. Ordenó solemnemente, este incidente. Asuntos. Los superiores ya saben que Liyue ahora está en crisis. La única manera de controlarlo es controlarlo. Solo entonces habrá una oportunidad de descubrir la verdad. Damas y caballeros, la vida y la muerte de Liyue dependen de su creación. Después de eso, un grupo de ejecutivos de alto nivel se puso de pie uno tras otro. El concepto está acordado. Una vez más, todos juntos. Esta vez. No hay jurisdicción sobre el emperador y los inmortales. Un mortal se hará cargo. Regestiona Liyue. La era del dios demonio eventualmente pasará. La gran prosperidad del gobierno del hombre eventualmente llegará. Al mismo tiempo, el país de las hadas es Eteo, en las montañas y montañas. Tres figuras familiares reaparecen aquí. Y el destino al que llegaron en este momento es otro. La ermita del verdadero monarca de Lisui está que montan. La montaña ámbar. Eh. El sonido rompe el silencio. Ábrela originalmente tranquila, cómoda y pacífica montaña ámbar. También aparecieron tres figuras al pie de la montaña. Cuando miran hacia arriba. Solo entonces comprendí la peculiaridad de esta montaña. Todavía es empinado y empinado. Las pistas son mixtas. Escombros rodando. Un camino sinuoso está aquí. Hay todo tipo de arbustos y flores en los alrededores. Y el chirrido ocasional de insectos y pájaros. La característica más distintiva de esta montaña es que. Se puede ver en todas partes. Siempre brillando con oro. Una piedra mágica que se alza como una roca dura. El ámbar. Esta es también la razón directa por la que se llama montaña ámbar. Pero estos ámbares. Parece glamoroso. De hecho, hay un misterio oculto. Estos ámbares. Todo tipo de criaturas extrañas están encerradas durante todo el año. El más común es una baba. Por supuesto. Todos estos son plantados por el propio Lee Sui Stakel Mountain Senjun. La función principal también es cerrar problemas innecesarios. Para que Amber Mountain sea pacífica y pacífica durante todo el año. Sin ninguna perturbación. Esto no es. Las tres personas que llegaron aquí. Naturalmente, también rompe la tranquilidad perenne y la normalidad imperturbable de Amber Mountain. Con un paso lento hacia el camino sinuoso. Los tres subieron hasta arriba. Subiendo las escaleras de la carretera por todas partes. Disfruta del espectacular paisaje que te rodea. Es un mundo incomparable. Ya sea un inmortal o un mortal. Es un gran lugar para vivir en aislamiento. Pero un cuarto de hora. Con excelente condición física. Paimón vuela. No cuenta. Los tres pronto alcanzaron el punto más alto de la montaña ámbar. Las flores y árboles de los alrededores están floreciendo. El ámbar dorado sigue brillando. No sé si dar la bienvenida o conducir. Solo pon un pie aquí. Una sensación de majestad muy opresiva apareció en el rostro. De modo que los tres tuvieron que levantar la mano para resistir. La figura está ligeramente al revés. Toda la montaña ámbar está barrida por un fuerte viento, arena y rocas voladoras. Obviamente, la montaña ámbar habita el verdadero monarca de la montaña apilada Lisui. La llegada precipitada de los tres no es bienvenida. ¿Quién está aquí? Atrévete a irrumpir en el reino interior de Amber Mountain. ¡Magnífico! Una voz tranquila y ronca resuena por toda la montaña ámbar. Mientras el viento feroz retrocede lentamente. Los escombros rodantes cayeron y los tres pudieron respirar y detenerse, antes de que pudieran encontrar la fuente de su sonido. Otra deslumbrante luz dorada. Cayendo del cielo otra vez. Los tres miraron fijamente la luz dorada. Nunca te muevas ni medio punto. La intuición le dice al trío. Esta deslumbrante luz dorada frente a ti. Es muy probable que sea el verdadero monarca de las montañas apiladas de Lisui quien vive recluido aquí. Con brillo. La apariencia real también se presenta nuevamente frente a los ojos de los tres. El cuerpo como el de una grulla de corona roja se revela de manera impresionante. Es solo que el color es como el verdadero monarca de la luna y el sol, y también es ámbar. Y líneas extrañas por todo el cuerpo con misterios misteriosos. Las pupilas brillantes como el sol también los miran a los tres. Extiende lentamente las alas de la grulla. Dos pares de piernas largas como cuerdas caen lentamente al suelo. Los picos dorados y negros, tan afilados como las hojas de un cuchillo, también se presentan aquí, bajo el brillante telón de fondo de una luz dorada. El segundo verdadero monarca. El verdadero monarca de las montañas apiladas de Lisui. Eso es todo. Ver venir al verdadero rey. Los tres no tuvieron la más mínima alegría. El sudor frío ya ha corrido por mis mejillas. El cuerpo tiembla levemente. Es solo por la coerción y la fuerza que exudan los inmortales frente a él. Es lo mismo que Monkutin Tsukiyotrui Monarch. También es la fuerza física del pico del séptimo nivel. También es el poder elemental del pico del séptimo nivel. Aspecto. Un dios demonio que luchó con el emperador. Todos ellos son fuertes y nadie se atreve a meterse con ellos. Incluso Sangao, que tiene sangre Saiyajin, ha alcanzado el límite de los mortales en su apogeo. Frente a un dios super demonio cuya fuerza es mucho mayor que la suya. Todavía parece una hormiga. Se puede aplastar fácilmente. De este modo. La enorme brecha en el nivel del dios demonio. No es algo que pueda compensarse casualmente. Viendo que se trata de tres mortales con un temperamento extraordinario. La cara de la grulla de corona roja no pudo evitar mostrar un toque de agradecimiento. Y las pupilas parecidas al sol siempre los miraban a los tres. Como para ver a través de ellos tres por completo. Oh. Mortales que vinieron esta vez. Parece ser muy diferente. Parece que el viejo que cortó la luna tiene razón. A excepción de la mascota. La fuerza de los otros dos mortales realmente no debe subestimarse. Capaz de estar en la cima de los mortales. Eso es una rareza. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo desde Amber Mountain? Vamos, no molestes al resto de inmortales. Sigue siendo un pozo antiguo. Un tono majestuoso e indiferente. Y los tres han sido Xi durante mucho tiempo. Después de todo, los inmortales, algunas personalidades arrogantes, son naturalmente normales. Mientras Sangao extendía lentamente su palma, la cesta cien no tabú flotó lentamente en la palma de su mano, al igual que el inmortal anterior. Al ver un objeto tan divino, las pupilas doradas parecidas al sol también revelaron duda y conmoción. Oh. En realidad es una urna libre de tabú. Han pasado mil años. Ha pasado mucho tiempo desde que vi algo como esto. Inesperado. Es raro que un mortal tenga algo así. Entonces, ¿de qué estás hablando? Acerca. Por favor, ven rápido. El viajero se atrevió a dar un paso adelante y contarle a Senjun todas las cosas que habían sucedido en Liyue. Y cuéntale todas las historias en cada detalle. ¿Qué? Emperador. Emperador. Asesinado. ¿Cómo podría ser tal cosa? Este es el mundo. ¿Quién se atrevería a hacer eso? No, imposible. ¿Cuántas personas fuertes hay en este mundo? Capaz de matar al emperador. Es ridículo. Amber Mountain volvió a temblar violentamente. Ira de un dios demonio que se acerca al octavo nivel. Derramado como un tsunami de vientos furiosos. En un instante, los escombros cayeron y el suelo tembló. A punto de colapsar. Después de calmar sus emociones. Li Sui está que en Mountain Senjun sabía que no podía, y solo podía suspirar impotente. No hay nada que puedas hacer al respecto. Guay. Originalmente, el emperador nos pidió que abandonáramos el mundo de los mortales. Vine aquí para vivir en reclusión, solo para que los mortales puedan desarrollarse mejor y avanzar hacia una era más gloriosa. Pero ahora, el emperador es, pobre de mí. Después de un profundo suspiro, una vez más miró a los tres mortales frente a él. Dijo un poco pesado. Conozco tus quejas. Vete ahora, comprobaré este asunto yo mismo. Tengo que descubrirlo. Vete inmediatamente y no vuelvas a molestar a los inmortales. ¿Cómo? Habló, otro huracán arrasó. Con la luz del dios dorado brillando. La figura de Senjun también desapareció frente a los ojos de los tres, y no quedó rastro, solo las exuberantes hojas verdes cayendo del cielo, demostrando que los inmortales acababan de irse. El segundo inmortal ya lo ha visto, y sigue igual que antes, saliendo tan rápido, vayamos al siguiente destino. Los viajeros no tienen más remedio que abrir las manos. Carita bonita impotente. Pero solo puede ser así, y ahora es una prioridad. Es encontrar a los cuatro inmortales. Aclara los agravios de las tres personas. Pero lo que los tres nunca supieron fue. Está en un pico cerca de la montaña Amber. Una misteriosa sombra negra que se avecinaba flotaba en la cima de la montaña, el extraño y misterioso fuego divino azul ardía débilmente y las pupilas negras como un abismo siempre miraban los movimientos de las tres personas. ¿Has encontrado dos inmortales tan fácilmente? Es digno de cien tabúes. Un fetiche forjado por el propio Morax. Efectivamente, no es en vano. Es una lástima que tu plan no salga bien. En la montaña Amber del otro lado, con la partida del verdadero monarca de la montaña apilada Lishui, se encontró con éxito al segundo inmortal, y luego, fue el tercer inmortal. Liu Yun tomó prestado el viento Senjun. También es conocido comúnmente como todos. Muy bueno charlando con Senjun. Y el clásico apodo. Esa mujer. Es una lástima por la repentina intervención del hombre misterioso. El plan para encontrar a los cuatro inmortales puede verse obstaculizado por esto. Ahora que se ha encontrado al segundo inmortal. Busquemos al tercer inmortal ahora y no trabajemos aquí. De lo contrario, habrá alguna crisis aquí. Como un viaje a la galaxia. Los viajeros experimentados lo saben muy bien, incluso en el aislamiento de los inmortales. El peligro oculto tampoco es pequeño. Mientras los sospechosos de los tres no hayan sido absueltos. La crisis siempre ha existido. Sangao también es bonita y digna. Los tres se miran. Después de confirmar la conciencia de cada uno, una vez más representaremos el clásico mano a mano. Prepárate para teletransportarte nuevamente y dirígete al tercer lugar donde viven los inmortales. Pero es una lástima que haya un obstáculo imprudente por parte del misterioso hombre de negro. Aquí es donde el plan que salió bien llegará a su fin. Originalmente un cielo despejado. La brisa sopla en las nubes. En un instante, quedó envuelto en nubes negras. Las nubes oscuras del abismo. Se da a entender que lo que suceda a continuación será extremadamente peligroso. Sangao fue el primero en darse cuenta. Las pupilas se abrieron. Mirando al cielo con horror. Los viajeros son igual de dignos. Apretar los dientes. Mira el cielo azul que está siendo erosionado por la oscuridad. La situación es precaria. Maldita sea. ¿Qué está pasando con esta repentina nube negra? Parece que mi suposición es correcta. Incluso en las aisladas nubes de inmortales. Nuevamente, no hay ninguna seguridad. Los viajeros son los primeros en soltarlo. También verifiqué mis pensamientos anteriores. Todo el campo de nubes absolutas está envuelto en nubes negras. En un instante, se hizo oscuro. Es tan extraño y profundo como un abismo. Es como si hubieras caído en una oscuridad sin fondo. Los tres parecían solemnes. Mira el cielo. Observando una visión tan increíble. Después de todo, este es un mundo de nubes apartado para inmortales. Pocas personas ponen un pie aquí. Incluso si es un anciano. También es un pequeño número de personas las que ponen un pie aquí. Poder poner un pie aquí tan descaradamente. También puede provocar una visión del cielo y la tierra. La fuerza definitivamente está muy por encima del dios demonio del séptimo nivel. Incluso puede igualar la existencia de un dios demonio de noveno nivel. Ahora que el emperador ha sido asesinado, de hecho, es una obra de muerte falsa representada por el propio anciano. Solo hay cuatro inmortales que pueden proteger a Liyue. Pero la fuerza de los cuatro grandes inmortales está en la cima, y solo cerca de los dioses demoníacos del octavo nivel. Además, puede aparecer descaradamente en las nubes. O hasta el punto de no ser notado por ningún inmortal. Basta con mostrar el horror de la fuerza. Definitivamente un dios demonio de alto nivel por encima del nivel nueve. Maldita sea. ¿Por qué todavía te encontraste con este gran evento? De todos modos, ¿qué hacen esos inmortales para comer? ¿Qué visión tan extraña del cielo? ¿Por qué no se dieron cuenta? Incluso los tres que están en pánico. O el viajero que primero se calma. Rápidamente giró la cabeza y le hizo a Sangao una pregunta sobre el alma. La razón es simple. La fuerza de este dios demonio debe ser muy superior a la de los cuatro inmortales. Puede aparecer aquí en silencio. Incluso la visión del cielo y la tierra no se puede percibir. Basta decir. Al menos un dios demonio por encima del noveno nivel bajo. Al mismo tiempo, en Liyue, al otro lado, frente a una mesa tomándote y escuchando una obra de teatro. Aquí aparece una figura alta y erguida, que muestra las antiguas vicisitudes de la vida. Este hombre lleva una gabardina antigua de color ámbar. La cazadora ondea con la brisa. Lleva una brillante visión dorada en su espalda. Una imagen de todo tipo de cosas. Un rostro hermoso, tranquilo y sereno en las vicisitudes de la vida. Pelo castaño oscuro liso. Y una pupila mágica que representa el símbolo de la visión del dios de la roca. Está brillando. Pero en sus ojos se revelan infinitas vicisitudes y años. Y la verdadera identidad de esta persona, es el mencionado emperador rey roca. Párate en la cima de Teyvat. Y una fuerza insondable. Al mismo tiempo, también es una existencia de primer nivel conocida como el dios marcial. Subordinado al jefe de los siete gobernantes terrenales. Una existencia aterradora que puede matar a un dios demonio de noveno nivel en segundos. Morax. Y el pseudónimo del mundo. Songli. En este momento, Liyue todavía se ríe y ríe. Brillantemente iluminado y próspero. No notó la misteriosa visión a lo lejos. Este dios demonio también es extremadamente inteligente y usa su poder para formar una barrera especial. Bloqueé toda la información del mundo exterior. A menos que la fuerza esté al mismo nivel o incluso supere con creces. De lo contrario, es imposible detectar qué está pasando. Songli está bebiendo té suave. Té frío y caliente, recién entregado a tu boca. De repente, el cuerpo quedó atónito. No hay olas en el antiguo pozo y las pupilas doradas de la semilla hirviendo están tranquilas por primera vez. Gira ligeramente la cabeza. Desconcertado y conmocionado, observó la misteriosa visión a lo lejos entre las nubes. Sólo el emperador podía verla, por supuesto. La fuerza del resto de la gente no es proporcional a ella. Naturalmente imperceptible. ¿Nubes absolutas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué suceden estas visiones? Los cuatro grandes inmortales en las nubes incomparables. ¿No te diste cuenta? Olvídalo, vamos a descubrirlo. En sólo un instante, la figura alta que todavía estaba sentada en la mesa redonda. Rodeado de una brisa fresca. Barridos de arena voladores. Desapareció sin dejar rastro en un instante, dejando sólo el té débil cuidadosamente dispuesto frente a la mesa redonda y sin probar. Dentro de las nubes. Los tres miraron fijamente la visión del cielo. Durante un tiempo fue como un gran enemigo. Pose. Listo para recibir monstruos peligrosos. Incluso Sangao, que entiende la trama. Obviamente inesperado. No existía tal cosa en la trama original. Después de llegar tú mismo a este mundo. ¿Es ya tan escandaloso el cambio de trama? En cualquier caso, no es conveniente enfrentarse al enemigo de frente. Tienes que huir. No esperé a que los otros dos reaccionaran. Sangao reaccionó rápidamente. Ambas manos agarran con fuerza las muñecas y los brazos de los dos. No esperes a que los dos regresen. Sangao se enojó en un instante. El aura de un blanco puro se extiende al extremo. Pon inmediatamente los pies en la tierra. Vuela en un instante. Huye en dirección opuesta a la misteriosa visión. Al mismo tiempo, el culpable finalmente reveló su verdadera forma. Es el misterioso hombre de negro que los ha estado observando a los tres antes. Inesperadamente, después de haber sido fotografiado en Mondstadt. Incluso puedes conocerlos en Liyue. Parece que los está siguiendo deliberadamente a los tres. Mira las tres figuras que huyen rápidamente. Pertenece al hombre de negro en el firmamento oscuro. Muy desdeñoso de ver, parece que tal escape. Para él. Completamente insignificante. Algo interesante. ¿Ya eres consciente de mi presencia? Sangao. De hecho eres el mayor caso atípico. Caso. Te daré un poco más de problemas. Inmediatamente. El hombre de negro extendió lentamente las manos. La palma de su mano condensó instantáneamente el fuego divino azul oscuro. Como el fuego divino del infierno abismal. Distorsiona el espacio que te rodea. El caso de los tres. Ya está en juego. Tres personas volando a gran velocidad. Tratando de escapar de esta misteriosa visión. Pero estas visiones son como un emplastó de piel de perro. No puedo liberarme en absoluto. Desciende siempre al cielo oscuro. Es como una catástrofe de destrucción y viene presa del pánico. De repente. Un sentido especial de los Saiyajin. Sangao de repente sintió el peligro. De repente mira hacia atrás. Una energía oscura atraviesa el espacio. Pérfora las nubes. Hacia la velocidad de la luz para el trío. Sangao no tuvo tiempo de esquivarlo. Brazos robustos se balancean desesperadamente por dos. Corre el cuerpo a la fuerza. Y la energía oscura también pasó por esto. La camisa Saiyan también fue quemada y quemada. Reducido a cenizas. Pero esto es solo un golpe casual del hombre de negro. Donde quiera que vaya la energía. Todos los picos de las montañas se han derrumbado y derrumbado. Enfrentando una brecha de fuerza como un barranco. Sangao sabe que es invencible. Puedes mirar a los dos compañeros que más te importan. Un indicio de locura brilló en las pupilas oscuras. La decisión se tomó en una fracción de segundo. Rechazar al enemigo con todas tus fuerzas. Toma esta decisión. Los ojos de Sangao son firmes. No hay miedo ni tensión en el pasado. Volvió a mirar a los dos compañeros que estaban a su lado. No puedo evitar sonreír. No esperes a que los dos reaccionen. La mano de Sang sube y baja. Aturdidlos a ambos. Entonces, una vez más, fuimos desesperadamente rápidos. Más rápido que la velocidad del sonido. Y esa visión que siempre sigue a regañadientes. Pero también se detuvo de manera extraña. Dejemos que Sangao vuele cada vez más lejos. Todavía parado. Inmóvil. Era como si esperara tranquilamente a Sangao. Un momento después. Sangao encontró una cueva al pie de la montaña. No lo dudes. Ponlos a los dos aquí. No miré atrás y regresé a las nubes. Porque él lo sabe muy bien. Enemigos frente a ti. El objetivo siempre eres tú mismo. Simplemente arrastra al enemigo tú mismo. Dos personas están a salvo. Teletransporta de nuevo al mismo lugar. Las nubes oscuras truenan y parpadean. Parece estar desahogando el resentimiento y la insatisfacción en el mundo. Sangao levita en el aire. Puños cerrados. Las pupilas de tono negro siempre están mirando la misteriosa sombra negra en el cielo. Estás aquí. Ja ja ja. Sabía que ibas a regresar y querías sacrificarte para salvar a otros. Lo admito, eres valiente. Es solo que hay una brecha en la fuerza. ¿Cómo puedes compensarlo? Por eso. Gao solo miró a su oponente y guardó silencio. Inmediatamente, los músculos se dispararon y la fuerza aumentó nuevamente. Empieza a rugir. Ah, 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 ah. El aura dorada brilla en el cielo. Podrían relámpagos, relámpagos. Cuando abrió lentamente las pupilas azules que simbolizaban a Super Saiyer. Cuando el pelo corto negro puro se vuelve a erigir. Luchar. Es como si estuviera empezando. Al mirar a Sangao, cuya fuerza se ha disparado, sus ojos fríos y despiadados no pueden evitar revelar algo de agradecimiento. Luego extiende lentamente las palmas. El familiar fuego del abismo. Condensación loca desde la palma de tu mano. Habilidad de combate elemental de séptimo orden. Rugido abisal. Un vórtice profundo como un abismo. De repente cubre el cielo. Posición alta autotensante. Innumerables energías oscuras brotan. Como una lluvia de estrellas, corrieron hacia Sangao. Sangao no se atrevió a ser descuidado. Las manos también son majestuosas. Dispara una bala continua de Kigong hacia el vórtice de la cúpula celestial. Innumerables balas de Kigong salen disparadas de la palma de tu mano. Contrarresta a la fuerza la energía oscura que corre hacia tu cara. Sin embargo, la velocidad de su propio chorro no puede seguir el ritmo de la velocidad de erupción del vórtice profundo. No duró ni unos segundos. La tormentosa bomba de Kigong fue completamente destruida por la energía oscura. Sangao se sorprendió. Vuela rápido. Hordas de energía oscura, como llenas de vida. Persigue desesperadamente a Sangao. Sangao solo puede seguir ajustando su cuerpo. De ida y vuelta. Pero la energía del abismo detrás de él aumenta cada vez más. Y ha alcanzado vagamente a Sangao. Sangao ya no dudó. Movimientos clásicos otra vez. Ola de Kigong de la secta tortuga. Ah, un toque de luz turquesa. Brilla de nuevo en el cielo oscuro. Un rugido. Sorprende a los pequeños fanáticos. La luz divina azul se convierte en una columna de luz azul. Directo hacia la energía abisal que golpeó detrás de ti. La energía choca instantáneamente. En un instante, el cielo se vino abajo. El cielo y la tierra tiemblan. Toda la perla Sklodrom está al borde del colapso. Sin embargo, es bastante extraño. Los cuatro inmortales son como sordos y mudos. Nunca sentí el misterioso peligro aquí. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera el emperador puede sentirlo. Después de todo, la energía del abismo es superior. Aunque desde la antigüedad en el lado izquierdo de la ola se perdió. La otra parte sigue siendo un Saiyajin. Pero hay una brecha de fuerza. Esta ley ha sido violada por completo. Majestuosa energía abisal. Devora instantáneamente el Kigong de la facción tortuga que estalla. Sangao quedó atónito. Realiza teletransportación ahora. Mira de nuevo, has escapado del cerco y la erosión de la energía del abismo. Pero todo está en las nubes. Completamente envuelto en el fuego del abismo. Parece que no hay escapatoria. Sangao no debe dudar. Esquiva la energía oscura. O haz todo lo posible. Un misterioso hombre vestido de negro que corre hacia el cielo oscuro a la velocidad del rayo. La mano izquierda respira majestuosamente. En un instante, la luz dorada brilló. Kamio está surgiendo. Reúne todo el poder de Super Race 2. Hacia el misterioso Shadow Blaster. Sin embargo. Sangao olvidó una de las preguntas más importantes. La otra parte es el nivel gobernante 7 terrenal. Su fuerza solo ha alcanzado la cima del sexto nivel. Ni siquiera es subido al nivel del dios demonio. Resiste como hormigas. ¿Y qué hace? El hombre de negro se limitó a sonreír con desdén. Levanta las palmas lentamente. Solo saca un dedo. Enfrentando un poderoso y fuerte golpe. Es solo un momento. Surge una ola de aire parecida a un tsunami. Toda la nube volvió a temblar violentamente, pero nunca pudo sacudir a la figura vestida de negro. El poder es bueno. Pero todavía es demasiado débil. Sang. El rostro de Gao estaba en shock. Toda su fuerza fue fácilmente bloqueada por uno de los dedos del oponente. Indenne. La brecha de fuerza está demasiado lejos. Parece irreparable. Eres realmente fuerte. Pero, por desgracia, es posible que tengas que retirarte aquí. El hombre de negro suspiró. Puede considerarse como un reconocimiento a la fuerza de Sangao. Al mismo tiempo, lo siento un poco. Luego estiró lentamente la otra palma. Vi un toque lento del fuerte cuerpo de Sangao. Auge, auge. Se propaga una explosión silenciosa. Sangao sumergido instantáneamente. Solo un golpe. Y derrota sin piedad a Sangao. Sangao no puede esquivarlo. Comete el ataque de frente. Gravemente herido en un instante. Ensangrentado. También abandoné por la fuerza el estado Super 2. E inmediatamente después, la garganta está dulce. Sale una bocanada de sangre. Cayendo débilmente al suelo. Hasta caer al suelo. Por el enorme impacto. Como resultado, el suelo también ha sido duramente golpeado. Deje un hoyo profundo visible a simple vista. En ese momento, Sangao ya estaba cubierto de moratones. La brecha de fuerza es demasiado grande. Incluso si haces tu mejor esfuerzo. Fue fácilmente derrotado por el oponente con la fuerza de un dedo. Sangao luchó por abrir los ojos. Arrastrando un cuerpo cubierto de moratones. Levántate temblando. Una vez más, mira directamente a un ser divino. Mis piernas todavía tiemblan violentamente. Parece que voy a caer al suelo otra vez en cualquier momento. Es tan fuerte. ¿Es esta la fuerza de los siete gobernantes del reino terrenal? Aplástame de un solo golpe. Maldita sea. Me temo que voy a plantarlo aquí hoy. Pero no estoy reconciliado. Todavía que tengas un viaje inacabado. Y los compañeros que no pudieron ayudar. Sangao no estaba dispuesto. Pero no hay nada que hacer. El enemigo frente a ti es demasiado fuerte. No tengo el poder para defenderme en absoluto. Solo puedo esperar el juicio con impotencia y dolor. Ya ni siquiera puedo levantar la mitad de mis fuerzas. Es hora de terminar. Te recordaré, Sangao. Eres además de los siete dioses. El primer mortal en ser reconocido por mí. El hombre de negro volvió a extender las palmas. La energía del apismo se acumula frenéticamente por todas partes. Aquí se forma energía densa como una tormenta. Es como si se avecina a un desastre natural que hace que la gente sienta frío, este golpe. Es posible acabar por completo con Sangao en cualquier momento. Pero después de todo, es el aura del protagonista. Aquí es cuando el sistema vuelve a entrar al campo de batalla. Y le dio a Sangao super beneficios. Advertencia, advertencia, advertencia. Se detectó que el anfitrión se encuentra en una crisis de vida o muerte. Active el modo proteger al anfitrión. Recompense al anfitrión con una nueva habilidad divina. Facilidad de esfuerzo. Consígalo en una hora. Con una voz fría y rígida irrumpió en mi cabeza. Las comisuras de la boca llenas de sangre están altas. Eres tú. Es tan confiable en un momento crítico. Caso. Es hora de que me defienda. Sin embargo, el misterioso hombre de negro en ese momento no lo sabía. No puedo imaginarme a Sangao, que ya está al borde del límite. Se aplastarán a su vez. Incluso estalló con un poder aterrador mucho más allá de los siete arcontes del mundo terrenal. Mirando a Sangao, que apenas está de pie. El hombre de negro agitó la mano. La energía del apismo es como una chispa en el cielo. Ataca a Sangao con un ataque tormentoso. Sin embargo, en este momento, Sangao bajó un poco la cabeza. Las manos cuelgan naturalmente. Piernas partidas. Incluso si el hombre de negro ya ha lanzado un ataque, eso es suficiente para matarlo. Nunca te muevas. Con las pupilas oscuras cerradas, no sé qué estoy haciendo. Por otro lado, Songli ya llegó aquí. El oscuro encantamiento del abismo ya es claramente visible. Las nubes han quedado envueltas en todo. En un infierno abismal, si no tienes el mismo nivel de fuerza. No hay forma de sondear lo que sucede dentro. Sin embargo, el emperador en este momento. Las pupilas que eran como una roca dura temblaron de repente. Mirando la barrera del abismo que ha sido envuelta afuera. Además de la existencia de fuerza al mismo nivel que él. Parece que hay otra existencia que le ha debilitado el aliento. Sin embargo, para sorpresa de Songli. Esa aura original está debilitada. El aliento que ya está al borde del límite. Se está disparando de manera explosiva. Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Grado 9 En el encantamiento del abismo, el hombre de negro ya tiene el control. No sabía que vendría mi bofetada. Todavía fue abofeteado por el mortal frente a él. Y Sangao, que permanece en su lugar. En ese momento, se deshizo de todo ruido. Un soplo de aire fresco. Una gota de rocío. Incluso el sonido de todo en el mundo se ha disipado. Es como si hubieras entrado en tierra de nadie. No hay interferencia externa. Solo su propia figura. Y la oscuridad infinita del abismo. Los ojos de Sangao siempre están cerrados. El cuerpo tenso se relajó gradualmente y nadie supo lo que estaba pensando. ¿Es un contraataque moribundo? ¿O te resignas a ello? No. Sé el aura del personaje principal. ¿Cómo podría ser tan fácil caer aquí? Todavía tengo algo que proteger. Y el viaje inacabado. Yo. Nunca pierdas. De vuelta a la realidad. El abismo se está derramando. El efecto de tenencia está en estado permanente. La pequeña figura estaba completamente cubierta por la energía del abismo, y el hombre de negro pensó que había obtenido la victoria. Entonces date la vuelta lentamente. Estaba a punto de irme. Uf. Un asombroso estallido de espíritu. El hombre de negro se sorprendió. La explosión imaginaria y el aliento de la desaparición no llegaron. Solo el silencio espeluznante, cállate. Toda la sala inigualable. En un instante, todos los sonidos se detuvieron y todo cayó en un silencio extremadamente inquietante. No más sonido. Las pupilas del hombre de negro explotaron. Siento como si hubiera una figura feroz detrás de mí. Me estoy observando lentamente. Incluso si no te das la vuelta. La aterradora sensación de opresión todavía hacía temblar su cuerpo. Pero él no creía en el mal. Giró rígidamente la cabeza. Él te acaba de girar la cabeza. Golpea un par de pupilas de color blanco grisáceo de frente, mirándose a sí mismo. El camarero puede ver la apariencia específica. Siempre frío y despiadado. El hombre de negro que siempre es tan firme como un perro viejo. Por primera vez sentí una profunda sensación de miedo. Solo por el que lo mira fijamente frente a él. Es Sangao, que debería haber muerto hace mucho tiempo. El hombre de negro se quedó estupefacto. Nunca lo imaginó. Sangao no solo no murió en ese ataque. Todavía estaba intacto frente a él. Mírate el uno al otro contigo mismo. Es más, quedó aún más atónito. Era el aura de un mortal que no le pertenecía. Eso fue suficiente para convertirlo en una potencia al nivel de los siete gobernantes del mundo terrenal. Todos temen y tiemblan la existencia. Esta aura en realidad ha superado el pico del noveno nivel. Alcanzó otro nivel. En este momento, el rostro de Sangao estaba tranquilo. No mostró ninguna emoción, pero esas pupilas de color blanco grisáceo siempre exudaban un aura majestuosa. Toda la persona también estaba envuelta en una ola de energía de color blanco grisáceo. Puntos de luz blanca apenas visibles están dando vueltas por todas partes. El aliento de los dioses más allá de los dioses está listo para moverse. Esta es la verdadera habilidad de Dios. La habilidad que realmente puede desafiarse más allá del nivel. Libertad y facilidad. Esta es sólo la primera etapa. En el futuro, será perfecto y fácil. Cuando aparece tal milagro. Implicar. Esta pelea. Se ha formado una situación unilateral. El hombre de negro aún no ha reaccionado. En un instante, la luz blanca brilló. El abdomen es atacado instantáneamente. Es tan rápido. Ni siquiera puedo notarlo. Me golpearon inconscientemente. Él reaccionó y quiso contraatacar. Pero me sorprendió descubrirlo. La figura frente a mí ha desaparecido sin dejar rastro. A falta de rastro. Otro destello. Otro duro golpe en la espalda. El hombre de negro estaba asombrado. No puedo creer cómo diablos lo hizo ese adolescente. Pero el tiempo no espera a que reaccione. Acabo de darme la vuelta. Innumerables luces blancas se convirtieron en sombras de puños. Todos golpearon el cuerpo del hombre de negro. Lento engañosamente. De hecho, el proceso es solo un momento. El hombre de negro es atacado en un instante. Innumerables sombras de puños se bombardearon. Todo el cuerpo fue golpeado. Para que el hombre de negro no tenga ningún poder para defenderse. Tuve que ser golpeado pasivamente. Golpéalo tanto que vomitó agua agria. Como cordero al matadero. Espera hasta que termine el ataque. El hombre de negro ya está cubierto de moratones. La gabardina negra pura ya está cubierta de impactantes huellas de puños. Cubriendo su cuerpo magullado, el hombre de negro rápidamente separó su cuerpo. Manos bien abiertas. Empieza a absorber el poder del abismo que te rodea. La energía del abismo en el cielo está rodeada por el cuerpo del hombre de negro. Poco a poco convergiendo y formándose. Convertirse en un tallo es suficiente para destrozar montañas y mares. Una poderosa espada gigante que cambia el terreno. Enfréntate a la gran espada del abismo que puede destruir las nubes inigualables. Sangao simplemente está suspendido en el aire. No hice ningún movimiento. El aliento blanco puro de los dioses se extiende silenciosamente. Y poco a poco ocupa su encanto abisal, y sus ojos grises están siempre enfocados en los movimientos del hombre de negro. Parece estar esperando su movimiento. Al ver a Sangao flotando en su lugar, nunca se resistió. El hombre de negro ya no duda. Otro gran movimiento de tu mano. Suficiente para destruir la gran espada del abismo en las nubes. Corre hacia Sangao. Por donde pases, rompe el espacio. Perfora las nubes. Parece imparable. Sin embargo, la expresión de Sangao era tranquila. Incluso cierra los ojos lentamente. Levanta suavemente el brazo izquierdo y luego extiende lentamente un dedo. En la punta de tus dedos. Es convergente la energía de los dioses que proviene de la facilidad del esfuerzo. Poco a poco envuelto en su energía blanca pura. Apuntando de frente a la gran espada del abismo que golpea frente a ti. Y fuera de la barrera, el emperador que siempre observa la batalla. Aunque me sorprendió el joven frente a mí que de repente aumentó en fuerza. Mira el poder del abismo que puede destruir las nubes inigualables. El elemental de roca alrededor del cuerpo fluye en secreto. Estoy a punto de romper la barrera por la fuerza. Y sin embargo, el segundo siguiente. Hombres de negro. Songli. Todos estaban en shock. La espada del abismo acaba de tocar un dedo. El enorme cuerpo de la espada se convirtió en la nada en un instante. Transformate en una pequeña luz de estrella y disipa el mundo. No esperes a que el hombre de negro vuelva a reaccionar. Sangao disparó instantáneamente. Teletranspórtate al hombre de negro. Envuelve tus puños en el aliento de los dioses. Dispara un puñetazo ordinario y continúa al hombre de negro. Vaya, ah. El hombre de negro fue golpeado pasivamente de nuevo. No hay forma de defenderse. Derribado al suelo por el ataque de los altos y tormentosos. Originalmente limpio y ordenado. Una gabardina negra pura que es extremadamente oscura. Fue arrojado por Sangao. Está simplemente polvoriento. La bocina de viento vestida de negro también se hizo añicos y se dispersó. El hombre de negro sabe que está equivocado. Inmediatamente después de eso, hubo una garganta dulce. Con el golpe final de Sangao atacando el abdomen. Sale una bocanada de sangre caliente. En este momento, él. Ya no es el oponente de Sangao. La situación que se suponía iba a ganar estaba bajo control. Este repentino soplo de Dios me convirtió en un juego anti-aplastamiento. El hombre de negro ha sufrido un duro golpe como resultado. Sosteniendo el abdomen herido, se retiró rápidamente y la gabardina negra pura comenzó a romperse y romperse. Esto también hizo que el hombre de negro se diera cuenta de repente. Ya no podemos darnos el lujo de estar atrapados con él. De lo contrario, revelarás tu identidad. Ven a pensar en esto. El misterioso hombre de negro ya no está enamorado. Levanta la mano y elimina la barrera del abismo que es suficiente para cubrir las nubes. Bajo la mirada de Sangao. El hombre de negro vuelve a estar raro. Desaparece entre el cielo y la tierra en un instante. El paisaje circundante se disipa con el encanto. Poco a poco vuelve a su normalidad. Y en este momento. El tiempo ha expirado. El aura divina se disipó en un instante. Su propia fuerza también es feroz y se retira. Finalmente regresé al pináculo de la normalidad del cuarto nivel. El cielo vuelve a estar despejado entre las nubes. Las nubes blancas están dispersas. Restaura completamente el estado original. Ve a la situación resuelta. Sangao ya no dudó. Teletransportación otra vez. Desaparece entre las nubes en un instante y ve al refugio seguro del viajero y Paimon. Songli al lado fue testigo de todo aquí. Y los cuatro inmortales no se apresuraron por esto. Mira las dos figuras que ya se han ido. Songli dejó escapar un largo suspiro. Las pupilas de la roca miraron lentamente hacia el cielo. Afortunadamente, fue bloqueado por la barrera anterior. No alarmó en lo más mínimo en la isla de Skye. De lo contrario, entonces. Los dioses de la isla de Skye han descendido aquí. Entonces la situación estará fuera de control. Liyue estará condenada. Y ahora la situación está resuelta. El emperador no se quedará mucho tiempo. Con una ráfaga de viento arrasando. La última figura desapareció entre las nubes. Al mismo tiempo, en una cueva al pie de la montaña, los viajeros caminan de un lado a otro a toda prisa. La hermosa cara bonita está llena de preocupación y miedo. Paimon, que estaba flotando al margen, también estaba aterrorizada. Mire a los viajeros que siempre están yendo y viniendo. No elegí bloquearlo. Los viajeros en este momento están asustados y preocupados. Me temo que Sangao nunca volverá. Incluso por un momento, pienso en la caída de Sangao. Las pupilas doradas no pudieron evitar girar hacia adelante y hacia atrás, y los labios rojos temblaron levemente. Pero solo puedo borrar por la fuerza la imagen insoportable. Incluso está lista para escapar de la cueva. Regresa para encontrar a Sangao, listo para luchar hasta la muerte. Pero bajo la meticulosa persuasión de Paimon. Los viajeros también saben que son demasiado débiles. Incluso si vas al rescate ahora. ¿Qué también está destinado a ser inmutable? Incluso morirán. Como resultado, el viajero no tiene más remedio que vagar tranquilamente por la cueva. Dentro de la cueva, no había ningún ruido, excepto un poco de luz del sol brillando y el sonido de los viajeros caminando de un lado a otro, y el tiempo pasaba minuto a minuto. Ambos esperaban con ansias la reaparición de la figura en la entrada de la cueva. ¡Uf! Un sonido nítido y claro. Atraviesa el cielo en un instante. Al entrar en el agujero negro como boca de lobo, parece sentir un aliento familiar. Paimon y Traveller giran la cabeza y esperan. Vi el sol afuera de la cueva. Una figura alta. Entrando lentamente en el agujero. Esa figura familiar. Esa postura alta. El viajero no pudo evitar perder la mirada, movió incontrolablemente sus pies de jade y caminó lentamente hacia la figura alta que era claramente visible. Viajero, Paimon. Estoy de vuelta. Lo logré. Solo optimista, voces apasionadas y alegres en la cueva. Ese tono familiar. Y la figura que poco a poco se fue aclarando. Es Angao. Es realmente él. Sigue siendo ese rostro hermoso y brillante. Lo que no coincidía era el cuerpo robusto y lleno de cicatrices, lo que hizo que al viajero le doliera el corazón. Mira bien a tus compañeros. Los viajeros ya no pueden reprimir sus emociones. Lágrimas cristalinas se deslizaron por sus mejillas, formando dos miserables y desoladas manchas de lágrimas. Desesperado por correr hacia adelante. Abre tus brazos redondos. Abrazando el cuerpo cálido en el que pensó día y noche. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Los viajeros no tienen más palabras. Es solo que la cabecita se perfora nuevamente en el pecho fuerte y recto, y todas las preocupaciones están asustadas y aterrorizadas. También desapareció de nuevo. Está bien, está bien. Te lo dije, Lao Tse tiene una gran vida y una vida difícil. ¿Cómo puede ser tan fácil morir? Eres tú, mi princesita. Lamento preocuparte por tanto tiempo. Siente el calor que sale de tu pecho. Sangao solo sintió que todo lo que hizo valió la pena. Extiende tus fuertes palmas. Acariciando suavemente la cabecita redonda y terza del viajero, las pupilas oscuras se llenaron de mimos y gratificaciones. Ups. Chico, todavía me llamas princesita. ¿Cuál es tu princesita? No digas tonterías, déjame escuchar estas tres palabras más tarde. Ten cuidado de romperte la boca. Tan pronto como escuché las sentidas palabras de Sangao. Los viajeros no pueden evitar sonrojarse de vergüenza. Incluso sonrojándose hasta la raíz de la oreja. Respirando rápidamente, sus pupilas doradas se movían hacia adelante y hacia atrás, e instantáneamente apartó su cuerpo alto y robusto, y levantó el pequeño y suave martillo. Golpea continuamente los abdominales marcados de Sangao y amenaza a Sangao mientras devuelves el golpe. La timidez adecuada. Sangao solo está sonriendo. Mira ya las mejillas sonrojadas. Uno cara que parece un tomate. Toda la fatiga y el dolor se han ido. Deja que el pequeño puño golpee sus músculos abdominales, solo me siento muy feliz y feliz. Paimon a un lado tampoco lo detuvo. Mira la diversión. Pero dos tan ambiguos. Simplemente sacudió la cabeza con impotencia y sonrió amargamente. Parece que ha visto a través de las actividades psicológicas de los dos. Después de un tiempo, los tres abandonaron lentamente la cueva. Disfruta del sol por el resto de tu vida. En ese momento, Sangao propuso de repente, aunque lucha contra ese tipo ahora. Pero él va a regresar. Parece que este plan se ha visto interrumpido. No se puede hacer normalmente. Es mejor ir a un lugar conmigo primero, vivir un tiempo y, por cierto, evitar el centro de atención. Él. Dos de ellos también aplaudieron. De acuerdo con la propuesta de Sangao. Entonces se volverá a escenificar el conocido mano a mano. Sangao realiza la técnica ski dancing. Llévalos a los dos al cielo. En un instante, sube al cielo. Hacia un nuevo destino. Al mismo tiempo, Liyue del otro lado. Las siete estrellas de Liyue están calmando metódicamente a la gente. Al mismo tiempo, comenzó una investigación sobre el asesinato del emperador. Es digno de la dirección de alto nivel que ha estado galopando en Liyue durante muchos años. Incluso en tal emergencia. Tampoco hay ningún lío. Todavía puedo organizar instrucciones de manera ordenada, trabajar en silencio y mi calidad psicológica es realmente excelente. Cielo de Liyue. Vigas talladas y columnas pintadas. Dentro del resplandeciente dormitorio del pabellón de Jade. Ninguan se quita lentamente el maquillaje pesado del pasado. Preséntate en tu forma más auténtica. Luego acuéstate lentamente en la cama. El pelo largo y gris disperso se extiende por toda la cabecera. Levanten en alto sus brazos blancos como sauces. Extender. Parece estar desahogando la fatiga y el trabajo de hoy. Luego escupió turbidez. Los tiernos pies como el jade blanco tiemblan levemente. La babá blanca como la nieve sube y baja, la condensación en este momento. La verdadera imagen de una mujer. Encantadora. Sexy. Espléndido. Muéstralo al máximo. Como las siete estrellas de Liyue. La presión se puede describir como si el monte Tai presionara la cima. Además de un negocio que lleva muchos años funcionando. Casi todos los días, excepto ganar dinero, es trabajo. Hay muy poco tiempo libre. Y por la emergencia actual. Incluso aplastó la condensación hasta el punto de dejar sin aliento. Solo mientras el otro alto directivo, Liyue, estaba en Liyue, pudo tener un respiro. Incluso una de las mujeres más ricas de Teibat. También hay dificultades y tristezas desconocidas. El otro lado. Cerca de la posada Wangsu. Porque Sangao piensa que volar requiere demasiado tiempo. Entonces podrás usar la teletransportación directamente para llegar al vecindario. Cuando los tres llegaron al Wangsuin. Atraído instantáneamente por el hermoso paisaje y la arquitectura frente a ti. Abundante hierba por todo el suelo. Hay una variedad de flores y arbustos. Multitudes animadas yendo y viniendo. El ambiente brillantemente iluminado resalta el bullicio y la prosperidad de este lugar. Uno de los más llamativos. Es una torre que beneficia a Liyue, el Wangsuin. El edificio está hecho de madera cuidadosamente seleccionada. El extraño estilo no es inferior al pabellón de Jade. Como una torre iluminada por las estrellas en medio de una tierra solitaria. Una nueva dirección para una humanidad perdida. Es una viga tallada. A generaciones extrañas. Mira una escena tan animada. Y el Wangsuin más llamativo. Tengo que decir. Liyue no solo está muy por delante de los Siete Reinos en términos de poder de combate general. Lo mismo puede ser próspero. El nivel de ciencia y tecnología está entre los mejores. Es Liyue. La tierra de caminar con Dios. Realmente hace honor a su nombre. Pero entonces. Es hora de conocer a ese inmortal también. En poco tiempo podrás disfrutar del hermoso paisaje que te rodea. También está oscureciendo. El sol de antaño se está desvaneciendo. La brillante luna llena está en el campo. Vuelve a tirar el telón blanco para Teybat. Todo vuelve a estar en paz y tranquilidad. La brisa nocturna es un poco fresca. Los tres están escasamente vestidos. Todos estornudaron tácitamente. Todos miraron a las estrellas. La luna es como una luz sagrada. Teybat. El paisaje nocturno es siempre tan hermoso y tranquilo. Se está haciendo tarde. Los tres entraron lentamente en la posada Wangsu. Sigue la escalera circular hasta arriba. Está lleno de luces a lo largo del camino. Risa. Incluso si está lejos de Liyue. Wangsuin sigue siendo un edificio muy popular y próspero. Los tres subieron las escaleras y pronto llegaron al centro de Wangsuin. También es el dueño de Wangsuin. El lugar donde se encuentra la anfitriona, pero mira su arquitectura. El ambiente interior es aún más espléndido. Tinta deslumbrante. Comparable al color de construcción de la villa. La propietaria está vestida con un sencillo vestido rojo. Pero no puede ocultar en absoluto su mucho maquillaje y su apariencia glamorosa. Mira cómo llegan tres invitados. E inmediatamente lo saludó con una sonrisa. Tres oficiales invitados. Visite Wangsuin hoy. Se está haciendo tarde. ¿Estás aquí para quedarte en el hotel? Todos estuvieron un poco confundidos por un tiempo. Me sorprendió el repentino entusiasmo de esta propietaria. O Sangao reaccionó rápidamente. Tose ligeramente. Entonces luce una sonrisa natural. La misma sonrisa saludó. Digno del jefe. ¿Qué visión tan aguda? Sí, los tres somos viajeros por el mundo. Vamos a Liyue. Pero por la larga distancia. Al ver que se hacía tarde, decidí venir a esta posada a pasar la noche. Me pregunto si hay habitaciones adicionales en la posada. Mira las palabras profesionales y educadas de Sangao. Paimon y los viajeros del lado no pudieron evitar admirarse mutuamente. Incluso si viajas a través de innumerables galaxias y eres testigo del Hijo del Hombre en muchos mundos. Frente a Sangao fuera del mismo mundo. Tienes que inclinarte ante el viento. Escuché que los tres se van a quedar aquí. La anfitriona sonrió levemente. Llegaron las palabras amables y refrescantes. Dado que los tres viajeros se quedarán aquí temporalmente, naturalmente hay una habitación, así que por favor vengan conmigo. Dicho eso, agitó levemente su mano. Salí lentamente de la recepción. Al mismo tiempo, agitó su mano de jade y les indicó a los tres que lo siguieran. Los tres siguen las instrucciones de la jefa. Pronto encontrarás una habitación en un laberinto de escaleras. Llega a la habitación objetivamente. La anfitriona sonrió levemente. Se despidió de los tres y caminó lentamente de regreso a la recepción. Digno de la propietaria de Wang Xuin. Con una actitud tan dedicada, también debe ser una figura desconocida. No lo parece, pero como es la dama del jefe. Controlando todo Wang Xuin, el estatus naturalmente no es bajo. Es solo que su actitud profesional me hace pensar mucho. Ustedes dos están bien, no chirríen aquí. Vayamos primero al hotel y descansemos un rato. Hoy he experimentado algo tan problemático. Tengo un poco de sueño. Él. Tres de ellos entraron al hotel charlando. Sin embargo, solo echa un vistazo a tu alrededor. No hablemos del mobiliario interior. El problema más importante es. Este albergue solo tiene una cama. ¿Cómo puede ser esto? Los tres estaban tan estúpidos y atónitos en el lugar. Mira a izquierda y derecha. Ya no encuentro cama en las otras habitaciones. Solo una cama en el dormitorio. ¿Cómo dormir? No puedes dormir con tres personas. Es más, hombres y mujeres no se besan. No funcionará. Al ver que los tres están enredados, no sé qué hacer. Sigue siendo inteligente e inteligente. El pensativo Zhang Gao interrumpió la vergüenza. Eso es todo. No se aturdan aquí, porque no descansan ustedes dos aquí primero. Voy a la cima de Wang Suin para disfrutar de la vista. Aún no tengo sueño. Es hora de relajarse. Así que descansemos. Esto también resuelve el incómodo problema de una cama. Habló, Zhang Gao se teletransportó. La figura volvió a desaparecer en el hotel y no había nada que los dos pudieran hacer al respecto. Solo puedo descansar aquí por ahora. Espere hasta mañana para discutir el viaje después de eso. Solo una fracción de segundo. La cima de Wang Suin. En un instante, apareció una figura alta y erguida. Zhang Gao se sentó lentamente en los aleros de ladrillo rojo, saboreando en silencio el hermoso paisaje de la noche. En este punto, ya es tarde en la noche. La brillante luna llena brilla con luz sagrada. Las estrellas brillan en el cielo. Los meteoritos cruzan el cielo. Simboliza los anhelados deseos del pueblo. Una brisa fresca sopla levemente. Aire fresco y puro. Se trata de la bulliciosa belleza del Iyue. Simplemente. Brisa fresca esta noche. Parece que hace demasiado frío. Parece que fue el que apareció. Brisa excepcionalmente fresca. Cepille suavemente sobre la cara vestida estirada. Pero no pude evitar estremecerme. El viento de esta noche. Algo está mal. Conscientes de la presencia del Uno. Zhang Gao no entró demasiado en pánico. Siempre sentado con las piernas cruzadas en los aleros de la casa de ladrillo rojo, esperando tranquilamente su llegada. Uf. Un sonido agudo. La serenidad y tranquilidad de la noche se rompieron en un instante. Hay un tipo diferente de viento en el aire. Revelando una frieldad y un mordisco infinitos. Incluso Zhang Gao, que está en la cima del cuarto nivel. No puedo evitar temblar un poco. De repente. Una figura apareció instantáneamente detrás de Zhang Gao. El elemento viento en el aire es cada vez más fuerte. Las pupilas de Zhang Gao están ligeramente arrugadas. La tez está ligeramente condensada. El cuerpo perezoso se tensa al instante. Casi inconscientemente salta sobre tus piernas. Salta al cielo nocturno con un increíble poder de rebote. Mientras tanto. Una lanza de piedra verde fría y afilada. Casi al mismo tiempo, apuñaló el asiento erguido de Zhang Gao. Mucho más allá del aura fría del elemento viento ordinario. Difunde instantáneamente a la cima de Wang Suin. Hace que la gente se estremezca y quede atónita. Espere a que Zhang Gao aterrice de manera constante, mirando hacia la cima del Suin. Aquí también se presenta la figura del niño inmortal. ¡Qué hombre tan guapo! Por esa carita blanca de la tierra. Además de estrellas masculinas. No es nada comparado con eso. Un rostro delicado mucho más allá del nivel de un dios masculino. Cabello corto color oliva revoloteando. Ya están aquí jirones de flequillo verde oscuro. Ojos afilados como un águila. Un cuerpo delgado que está expuesto. Además de las misteriosas líneas expuestas aquí y la cometa japonesa que siempre infunde un viento frío. Las profundas esmeraldas en la punta del arma brillan levemente. La otra parte obviamente no esperaba que su ataque fuera esquivado. Los ojos de águila gradualmente se volvieron fríos. Pistola con el dedo en alto. Pregunta fría. ¿Quién eres? ¿Por qué está en la cima de Wang Suin? Ante la esperada pregunta, Zhang Gao Wang sonrió. En un instante, supo la identidad del niño frente a él. Había protegido la tierra del Iyue durante miles de años. Acecha en la oscuridad. Siempre me encanta matar monstruos. Mata al aterrador dios asesino del dios demonio. También uno de los cinco yaxas. Popa. Un joven inmortal al que no se le dan bien las palabras. También tiene la fuerza aterradora del séptimo nivel alto. Y el nombre de este joven es... El gran sabio de Demon Slayer. Xiao. ¿Me preguntas? En pocas palabras, solo un viajero de todo el mundo que vino a ver los grandes ríos y montañas del Iyue. Eres tú. Xiao. Apunta con un arma a alguien cuando te encuentras por primera vez. Tú como Yaxa. ¿Qué vigilancia? Tú. ¿Quién exactamente? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Y de dónde soy? Las palabras de Zhang Gao no importan. Pero por casualidad, despertó la vigilancia de Xiao. Las pupilas doradas con forma de águila se entrecerraron ligeramente. El brazo corto que sostenía la lanza se tensó de repente. La lanza de piedra verde condensa el viento y el espíritu maligno. Como la cara del diablo del infierno. Emerge de detrás de Xiao Xiao, que no es alto. Incluso el paisaje circundante. Y sufre por esto. Poco a poco irritable y caótico. Desordenado. Todo esto también se debe a la sustancia única en el cuerpo de Xiao. Debido a la limpieza perene de los residuos del dios demonio. El aura aterradora que ha quedado atrás. Karma. Originalmente, los cinco Yaxas. Es por la erosión del karma. Así matándose unos a otros. Como resultado, a los cinco Yaxatras principales ahora solo les queda el gran sabio de Demon Slayer. El poder del karma es extraordinario. Si los mortales lo contaminan. Te estás volviendo loco. Hasta que erosionen sus órganos internos y mueran. Xiao, que también es un Yaxa. Naturalmente, tu cuerpo está cubierto de karma. También está constantemente erosionado. Si no fuera por la asombrosa voluntad de reprimirlo una y otra vez. Me temo que incluso el gran sabio de Demon Slayer. También te convertirás en un demonio sediento de sangre y que considera la vida humana como una hormiga. Esté atento ante la fría voz de Xiao. Y el cambio repentino en el aura que los rodea. San Gao siempre está tranquilo y calmado. Las pupilas de tono negro observaron en silencio a Xiao tan frío como la escarcha. Manos en los bolsillos. Con una mirada de desdén, dijo. ¿Quieres saberlo? Jeje. Es digno de ser un sabio demonio. Me encanta desconfiar de cualquier mortal. ¿Quieres saber cómo sé tu identidad? Entonces tienes que vencerme primero. Demon Slayer. San Gao sonrió con maldad. El villano definitivo como el guión de una novela. Juega el papel en este aspecto. San Gao que nunca ha fallado. Incluso si tiene un poder de combate de Dios Demonio de alto nivel de séptimo nivel. San Gao también está seguro de que puede derrotar. No esperes la reacción de Xiao. San Gao lanza teletransportación. Una figura desapareció de la parte superior de la posada de libros en línea en un instante. No más. Como si no existiera. Incluso después de cien batallas. Xiao innumerable y sediento de sangre. Nunca había visto una habilidad de movimiento tan pervertida. Pero fue solo por un momento. Ver a San Gao disiparse sin dejar rastro. Tiene la misión de proteger a Liyue. Naturalmente preocupado por lo que la otra parte hará fuera de lo común. Una figura también pasó como un relámpago. Solo quedaron en su lugar unos pocos rastros del elemental de viento. No había rastro de nada más. Está oscuro y soleado. Deshabitado. Picos montañosos ocultos e indetectables. Aquí aparecen dos figuras que han desaparecido hace mucho tiempo. Son San Gao y Xiao. Pero lo que sorprendió a Xiao fue que, si un mortal tocara su costado, el karma seguramente estará contaminado. Así que se vuelve loco. Pero este mortal es muy diferente. Y no solo no tiene ningún impacto. Incluso relajado. Como si la erosión del karma no tuviera nada que ver con eso. Es como si tuviera una inmunidad innata al karma. Para sorpresa de Xiao. Pero esos ojos agudos como los de un águila. Esté siempre atento a San Gao. Y la cometa apretada con fuerza en sus manos. La punta verde esmeralda de la lanza brilla levemente. Representa el elemento viento frío y cortante que rodea gradualmente su cuerpo. Extendiéndose silenciosamente, está claro que está listo para la batalla. San Gao por un lado no es una tontería. Como jugador veterano, lo es. Conozco muy bien a Xiao. Es un tipo pobre en palabras. Del tipo que no dice muchas tonterías si puedes luchar. Como resultado, rara vez se comunica con los demás. Ni siquiera puedo comunicarme adecuadamente con los humanos. Por eso se esconde en la oscuridad todo el año. Siempre oscuro. Protegiendo en secreto a Liyue. Eh. San Gao tomó la iniciativa. Acércate al Demon Slayer a una velocidad súper alta. Desata un golpe devastador. Dale en la cara. Auge. El sonido de una colisión nítida recorre el cielo. Enfrentando el repentino golpe de San Gao. Xiao obviamente no pudo esquivarlo. Tienes que levantar los brazos para defenderte de sus ataques. La onda de choque destroza los escombros circundantes. Es solo un golpe tentativo. Es tan impresionante. San Gao saltó rápidamente. Estabiliza tu cuerpo nuevamente. Empieza a cargar tu ira. Ah, ah, ah. El poder se ha disparado. Conviértete en un Super Saiyan en un instante. Aunque los cielos y la tierra estén oscuros. La tierra tiembla y las montañas tiemblan. El aura dorada brilla en la oscuridad. Los oscuros y oscuros picos de las montañas estallaron en una luz dorada en un instante. Xiao, que estaba observando la batalla desde el margen, no pudo evitar sentirse secretamente sorprendido. El ceño se frunció ligeramente. El rostro se va volviendo gradualmente antinatural. Este humano. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué su aliento se disparó repentinamente? Nunca había visto una existencia tan especial. Es sospechoso. San Gao ha recuperado su antigua confianza en sí mismo. Las comisuras de la boca están ligeramente levantadas. Siente el poder de la interminable Super Rase. Otra vez el pie en la tierra. Acércate a Xiao nuevamente con un movimiento de alta velocidad. Súper rápido para que el oponente no pueda esquivarlo. Ejerce instantáneamente el poder del elemental del viento. Con el poder del mal karma. Enrollado instantáneamente en la punta de la lanza verde esmeralda. Cuatro logros elementales de habilidades. Karma penetración. Xiao salió. No es alto, pero estalla con un impulso aterrador. Una lanza esmeralda envuelta alrededor de un siniestro huracán. Con el poder del dios demonio de la carne del séptimo nivel. Directo hacia San Gao. San Gao se sorprendió. Frente a él, había un verde esmeralda y el brillo era deslumbrante. Date prisa y date la vuelta. La lanza esmeralda también pasó. Directo al rocodromo. Destrozado y colapsado en un instante. Toda la montaña fue cortada en un instante. La otra parte obviamente no pensó en eso. El orgulloso ataque de velocidad fue esquivado en un instante. No esperes la reacción de Xiao. San Gao se acercó a gran velocidad. Levanta tus puños una vez más con el poder de la superrace. Lanza puñetazos que sean lo suficientemente densos como para cubrirse entre sí. La cara de Xiao cambió. Gira rápidamente la punta del arma. Movimiento corporal extremo. Levanta la empuñadura del arma al mismo tiempo. Resistiendo constantemente el regalo de la lluvia de golpes de Xiao. Pero aún así. Cada vez que te resistes. El cuerpo delgado que no es alto ni alto no puede evitar temblar y suavizarse. ¿Qué fuerza tan fuerte? Obviamente, solo hay un pico de quinto nivel. Pero puede ejercer un poder cercano al nivel de un dios demonio. Esta persona realmente no es simple. Con el último golpe cayendo. Una onda de choque que se extiende. Toda la montaña ha sido arrasada. Innumerables grava cayeron al abismo. Oculto en la oscuridad de una noche iluminada por la luna. Y no atrajo la atención de ningún civil. Pero de vez en cuando la tierra tiembla. Todavía sorprendió a los residentes cerca del Wang Suin. Ejercicio de alta velocidad para dos. En un instante, podrás viajar a varios picos montañosos. Lanza verde esmeralda dura con puñetazo pesado super carrera. Los dos se enfrentan. El horror y el extraño poder se extienden en todas direcciones. El rock duro es como papel de seda. Destrozado por la dispersión. Cayendo al abismo. El pico intacto original. Moretones por todo mi cuerpo en un instante. Ya no es lo que solía ser. La feroz batalla entre ambos continúa. Es tan rápido como una imagen residual. Casi no hay dos personas en la oscuridad de la luna llena. Puedes ver lo rápido que es. Pero las ondas de choque generadas por la colisión iban y venían. Cada colisión. No es el aire lo que está secando el bunzónico. Son los fragmentos de rock aturado los que están destrozados y caídos. En una palabra. La pelea fuerte. No es la gente común la que sufrirá primero. Es el paisaje que te rodea. Van, van. El sonido estremecedor sacudió las montañas y los bosques. Han huido cientos de bestias, insectos y pájaros. Un cielo nocturno tranquilo y confortable. En un instante, fue cubierto por una bandada de pájaros oscuros. El sonido de la colisión es interminable. Los picos circundantes ya están en ruinas. Los agujeros rotos son claramente visibles. Pero la batalla entre ambos continúa. Habilidad elemental de quinto orden. Huracán kármico. El espíritu de Xiaosan está alto. Armado con una lanza esmeralda. El viento está lleno de energía kármica. El aliento se disparó de repente. El patrón misterioso está estallando gradualmente con luz azul. La punta de la lanza verde esmeralda se convierte en un remolino de huracán. Corta a Sangao. Una montaña que puede devorar a la montaña. Un vórtice kármico que cambia el terreno. Impresionantemente presentado. Sangao no se atrevió a ser descuidado. Enfréntate al tornado arrollador. Donde quiera que fueran, fueron devorados. Y ese es solo el poder de la técnica elemental de quinto orden. Es digno del poder de combate del dios demonio. El poder es tan diferente. Un ataque fuerte. Pero. No es suficiente. Sangao volvió a respirar. Eleva tu aura a Super Saiyan II. Un relámpago crepitante rodea todo el cuerpo. El poder de combate ha alcanzado su punto máximo. Sangao volvió a hacer ese movimiento familiar. Infusión de gas familiar. Movimientos familiares. Y. Como un rugido familiar. O la de Kigong de la secta tortuga. Recoge. Ah, la palma de tu mano instantáneamente reunió balas de luz azul. Con la super aurora azul que poco a poco va brillando. Se convierte en una columna de luz azul en la palma de tu mano. Barre las montañas circundantes en un instante. Corre hacia el tornado que se aproxima a la velocidad de la luz. Auge, auge, auge. El sonido de la colisión de movimientos resonó en el cielo. El Kigong de la facción tortuga sacude con fuerza el tornado kármico. Estallan chispas elementales. Toda la zona está temblando. Por todo el cielo. Los dos continúan recibiendo fuerza. La luz azul y el viento del obstáculo nocturno van cara a cara. Los dos no se rinden el uno ante el otro. La onda expansiva se está dispersando y extendiendo. Ha pasado mucho tiempo. Picos en ruinas. En este momento, es imposible resistir y todos colapsan. Transformate en innumerables bloques voladores de grava. Cayendo al oscuro abismo. Con el gradual candente de las olas. No es solo la región la que se ve afectada. Incluso es el lugar donde se encuentra el local train. También sufrió el temblor de la tierra por la onda expansiva. La gente entró en pánico. Me siento como un torrente bajo mis pies. Saldrá en cualquier momento. Dos personas que son muy percibidas. Naturalmente, sentí la situación de Wang Xuin. También entiendo que no puedo seguir luchando. De lo contrario, los inocentes definitivamente resultarán heridos. Sin embargo. Un feroz choque de dos energías. Pero no se puede detener. Que estas dos energías se intensifiquen. Ambos perciben la crisis al mismo tiempo. A la izquierda, condensa el viento cármico. El lado derecho condensa el aliento de superrace. El destello verde dorado brilla en el cielo en un instante. Atravesa la oscuridad del abismo. Ambos cargan al mismo tiempo. Las consecuencias de la colisión del movimiento superior. Corran el uno hacia el otro al mismo tiempo. El viento sopla. El verde río Yangtze recibe una luz verde brillante. El brazo izquierdo de Sangao está tenso. La energía majestuosa se junta en los puños. Estalla con la misma brillante luz dorada. En este momento. Los dos tienen un entendimiento sorprendentemente tácito. Con la inesperada fusión de dos energías. Una luz blanca deslumbrante. Brilla en la oscuridad otra vez. Los dos no tienen prisa. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Mueve tus puños al mismo tiempo. Toca la energía blanca en un instante. Los dos siguen inyectando fuerza. Ver que la deslumbrante luz blanca está a punto de brillar. Los dos están de una vez. Al mismo tiempo, estalla con un poder asombroso y extraño. La luz blanca de la fusión de energía está brillando. Fue empujado hacia el cielo por dos personas. Fuera del ámbito de dañar el suelo. Y corrió hacia las estrellas con un movimiento a alta velocidad. El cielo nocturno de la oscura luna llena. A medida que la onda de energía se disipa gradualmente. El lugar de Wang Xuin. De nuevo dejó de temblar violentamente. Pero la luz blanca que atravesó el cielo en la oscuridad. Todavía atrae la atención de las masas. Todos miraron hacia arriba. La deslumbrante luz blanca voló gradualmente hacia las nubes. Completamente iluminado en el cielo oscuro. Bang bang bang. Un toque de luz dorada. En un instante, el cielo se hizo anicos. Como un meteoro. Salte del cielo con hermosas serpentinas sin precedentes. Un festín de fuegos artificiales comparable a un festín bullicioso. ¿Qué fuegos artificiales tan grandes? Inesperado. Todavía. Aún puedes ver fuegos artificiales tan grandes. Todos están hablando. Mira los fuegos artificiales bailar en plena floración. La gente de Liyue también reaccionó. Mira hacia arriba y mira. Este brillo sin precedentes. Buenos amigos. No esperaba que las dos energías se fusionaran. Después de la explosión, no fue una llamarada de meteorito. Son fuegos artificiales. ¿Cuál es la situación? ¿Podría ser que entró en la atmósfera? San. Gao a un lado se rascó la cabeza y la sacudió. ¿No sabes qué está pasando? Xiao, que estaba parado en el aire a un lado, también parecía desconcertado. Pero la vigilancia de los ojos dorados nunca ha disminuido. Esté atento a las llamas ardientes que florecen en el cielo oscuro. Un cuarto de hora después. Mientras el festín de fuegos artificiales se disipa gradualmente. Todo lo que queda es humo interminable y estrellas fugaces. Pero nunca antes habíamos visto un festín de fuegos artificiales. Pero ha dejado una marca indeleble en la gente de Liyue. El polvo se ha asentado. Se trata de tranquilidad. Un festín a la luz del fuego que duró poco. Habrá un momento para partir. Mientras el humo y el polvo del fuego se disipan gradualmente. La oscuridad reina sobre el mundo una vez más. Paz en el mundo otra vez. Viendo que no hay mejor programa para ver. La gente está nuevamente ocupada con el negocio que nos ocupa. Volver a caer en una situación de tranquilidad y serenidad. El otro lado. Está todo colapsado. Solo quedan unos pocos picos de grava. Ya no se le puede llamar montaña. Solo se puede llamar un montón de escombros. Tanto es así que hay varios picos alrededor. También convertido en escombros. Bien se puede imaginar. Una batalla para dos. ¿Qué daño se hizo? Uno para cada uno de ellos. Una brisa fresca recorre tu cuerpo. También rozó los corazones inquietos de los dos. Todos tienen la oportunidad de relajarse y estabilizarse. El momento en que las miradas se encontraron. Surgieron emociones encontradas. Los dos guardaron silencio. Es como si fueran solo cuatro ojos uno frente al otro. La colisión de alumnos es suficiente para transmitir la mente de la otra parte. Vea la crisis resuelta. El gran sabio de la supresión de demonios, naturalmente, no tiene intención de volver a luchar. Finalmente, se cruzó una figura hermosa y erguida. Y nunca más se le volvió a ver. Sangao sonrió con indiferencia. Homeopáticos y cartílagos. Se levantó el estado de Supermatch 2. Desarrolla inmediatamente la teletransportación. Desaparecer como un fantasma. Con la comodidad de la teletransportación. Sangang pronto llegó a la cima de Wang Xuin. Sin embargo, simplemente pisar el suelo. La sombra frente a él lo sorprendió un poco. Viajeros en pijama azul pálido. Los hombros sedosos y fragantes quedan expuestos. Lo mismo expone lo gracioso y maravilloso. Una cintura como una serpiente delgada. La brisa sopla. Explota las esquinas de tu ropa y balancea. Las largas piernas de la esbelta luz blanca también están desnudas. Junto con él, hay pies delicados que pisan la tabla. Combínalo con un look incomparable. Y una baba regordeta. Como una daetera que desciende al mundo de los mortales. Es suficiente para entusiasmar a cualquier chico. Conociendo con amor. Mira la repentina aparición del viajero. Y escasamente vestido. La aparición de los pies descalzos. Sangao estaba un poco angustiado. Al mismo tiempo, la mirada preocupada del viajero superior. Esta cara. Como se parecen tanto a dos personas que llevan mucho tiempo separadas. ¿Qué pasa con la reunión? No esperes la reacción del viajero. Da un paso adelante. Al instante frente a ti. Levanta al viajero. Fuertes brazos alrededor de la cintura del viajero como el delicado cuerpo de una serpiente. Un suave abrazo de princesa. Es suficiente para que cualquier chica se sienta avergonzada. Ups. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y bájame. Tanta gente está mirando. Bájame, Sangao. El viajero obviamente no se lo esperaba. Sangao sería tan repentino. Siente el calor de tus fuertes brazos. Y un cuerpo resistente que está lo suficientemente cerca como para encajar perfectamente. Un toque de rojo brillante cruzó rápidamente las delicadas mejillas. El puñito rosado sigue golpeando el fuerte cofre. Por un lado, Xiaodi le pidió a Sangao que se humillara. Es tan lindo. Obediente. ¿De verdad estás vestido tan fino y sin zapatos? Así que no tienes miedo de resfriarte. ¿Estás esperando un resfriado? ¿Quieres que te cuide personalmente? Para mejorar nuestra relación, ¿verdad? Palabras de broma. Pero hace temblar el corazón del viajero. El cuerpo delicado y delicado se va calentando y calentando gradualmente. Las mejillas delicadas son como cerezas maduras. Miau, miau, puño, martillo, más rápido. Pero nunca me atreví a mirar hacia arriba. Una vez más, hundí mi delicada cabeza en mi amplio y seguro pecho. Sangao sonrió levemente. No dije nada más. Luego abrazó lentamente al viajero tímido, ardiente, tímido y suave. Entrando lentamente en la residencia anterior. Cuando los dos vuelvan a entrar a su albergue anterior. Paimon que siempre está profundamente dormida. Levita lentamente en el aire. Chip en tu hombro. El cuerpo redondo y suave se balancea hacia adelante y hacia atrás. Dos pares de manos delgadas, blancas y tiernas caen naturalmente. Es tan lindo. No esperaba esta mascota. ¿Puede ser tan divertida la posición para dormir? ¿Eh? Esta niña. ¿Quedarse dormido tan rápido? Sangao se dio cuenta más tarde. El viajero en sus brazos ha dormido tranquilo. Los ojos están cerrados y una corriente de fragancia fresca entra por las fosas nasales. Hizo que Sangao se moviera por un momento. ¡Qué fragante! Érase una vez cuando estaba en la tierra. Casi nunca olía. Ahora bien, puede considerarse como uno de los pequeños arrepentimientos que compensan la tierra. Míralo en tus brazos. Encantadores viajeros que aún duermen. Sangao solo sintió un regusto y un anhelo interminables. Érase una vez en la tierra. Solo su hermana puede ser tratada así. Pero ahora. He cruzado por aquí. Espero que pueda vivir bien en Langxin. Realmente no sé si todavía se recuerda a sí misma. Quizás me he olvidado de mí. Recuerda aquí. Sangao solo sintió un ligero dolor en su corazón. La expresión muestra involuntariamente tristeza. Los brazos que rodeaban al viajero temblaron levemente y las ásperas pestañas se agitaron levemente. Si tan solo mi hermana pudiera viajar hasta aquí. ¡Qué lindo sería eso! Es una pena. Es posible que nunca pueda hacer esto por el resto de su vida y nunca volverá a verse a sí misma. Después de calmarse. Sangao abrazó al viajero que ya dormía. Acomódalo lentamente en la única cama blanda de la habitación. La cubrí con una colcha. Evita que se resfride. También cubre el magnífico cuerpo que hace que la gente sea extremadamente deseada. Esta es la misma escena que cuando cubrí a mi hermana con una colcha. Sorprendentemente similar. Viajeros lindos y juguetones. Cara dormida sonriente. El corazón de Sangao tiene sentimientos encontrados. Se siente mucho más salado y amargo que comer sal marina. Si ella es su propia hermana, qué lindo sería, pero ahí, tal vez nunca lo seas. Solo soy un extraño, vacío. Es su único pariente con sanguíneo. La noche de luna llena de hoy. Para la gente común, puede ser una escena nocturna cómoda y tranquila. Pero para Sangao. Es alegría. Es melancolía. O falta. O es tristeza. Con el final gradual de la luna llena. Está surgiendo una nueva ronda de sol. En lugar de la luz de la luna, entrarás por el telón. Vuelve a iluminar el cielo oscuro y tranquilo. Lo mismo es una señal de esto. Un nuevo día. De aquí en adelante. A medida que el clima mejoraba, Sangao, que siempre se había quedado a pasar la noche, también regresó al albergue y simplemente abrió la puerta del dormitorio. Lo que te llama la atención son las lindas caras dormidas de los dos. Una levitación. Uno acostado de lado. Un lindo y lindo. Un ser encantador. No importa cómo lo mires, parece un dúo de hermanas. Ver que los dos aún no se han despertado. Abre la boca y levanta las comisuras de la boca. No voy a despertarlo. Después de todo, hay prisa de día y de noche. Más el ataque sorpresa anterior. Aunque sea hijo de un hombre que ha viajado a través de las estrellas. No puedo evitar sentirme cansado. Acompañado por Sangao alejándose lentamente. Cierra la puerta lentamente otra vez. En este momento, una nueva ronda de sol abrasador ha salido al cielo. Demasiado brillante para brillar. Ilumina el mundo. Disipa el frío de la noche para el pueblo. Trae la calidez del nuevo día. Van, van. Se escuchó un golpe seco en la puerta. En un instante, la tranquilidad perdida del albergue se rompió. Sangao, que estaba sentado en el sofá, estaba muy consciente. Abre lentamente tus ojos oscuros. Lleno de vigilancia. Mirando lentamente la puerta del albergue. ¿Aún estás un poco confundido en tu vigilancia? ¿Extraño? Incluso si te buscan. Es imposible encontrar este lugar en tan poco tiempo. Solo ha pasado un día. La ciudad de Liyue está a decenas de kilómetros de distancia. La eficiencia de Chile y Wankun no importa cuán alta sea. Es imposible descubrirlo. Aquí tan rápido. Se podría decir. Wankun tiene un fantasma interior. El fantasma interior reveló la noticia. ¿Encontraron este lugar? De ninguna manera. Todavía están dormidos. No los molestes. Parece que soy el único que responderá al enemigo. Me gustaría ver. ¿Quién es exactamente? Llama a la puerta temprano en la mañana para interferir. Van, van. El golpe a la puerta es aún más urgente. La frecuencia es significativamente más rápida. Obviamente, la otra parte ha estado un poco impaciente y Zangao no entra en pánico. Párate derecho. Aprieta lentamente tu mano izquierda. En silencio y con ligereza se dirigió a la puerta del hotel y rápidamente sintió el aliento. Confundido. ¿Cuál es la situación? ¿Sólo hay una persona en el lado opuesto? ¿Podría ser que Mijelit esté tendiendo una emboscada en secreto? ¿Esperando a que abra la puerta? ¿Simplemente rodearla? Olvídalo, incluso si vienen. No tengo miedo. Inmediatamente, Zangao extendió lentamente su mano y sostuvo suavemente el pomo de la puerta. El puño izquierdo ya está fuertemente cerrado. Está condensando imperceptiblemente su propio ki. Siempre listo para la batalla. Con un lento giro del pomo de la puerta. La puerta de madera cerrada crujió. Abre lentamente el espacio. De repente. Una fuerza extraña atravesó la puerta de madera en un instante. La puerta de madera se derrumbó en un instante y la extraña fuerza fue acompañada por estallidos de sombras de agua. Rompe el ataque aéreo a Zangao. Enfréntate a un ataque sorpresa. Zangao ha estado preparado durante mucho tiempo. El puño izquierdo que ya está listo para funcionar. Enfréntate instantáneamente al repentino ataque de la sombra del puño. Las ondas sonoras de la colisión se propagaron instantáneamente. Todo el Wang Shuin tembló por esto. El interior de la habitación se cae uno tras otro. Es vergonzoso. La fuerza fuerte hizo que Zangao retrocediera dos pasos, y cuando Zangao estabilizó su figura, la sombra frente a él lo dejó atónito. Un traje de noche azul y negro ajustado. Abrigo de visón con hombros fragantes. Mostrando una cintura como una serpiente delgada, un cuerpo esbelto y redondo. Piernas largas y delgadas envueltas en seda negra. Los ojos de los dioses del agua son débiles y el cabello corto, negro y castaño ondea con el viento. Aparece a la vista el rostro con maquillaje ligero y mucho maquillaje. Hay astucia en las pupilas negras y azules. La identidad de esta mujer, Zangao está aún más roto de un vistazo. También es uno de los máximos líderes de Liyue, el secretario general encargado de capturar todo tipo de fugitivos y criminales. Una pesadilla también para todos los criminales. También es la persona más confiable de Ningguan. También conocido por los jugadores como el dios del agua de seis vidas, Yelan. La actitud de tus ejecutivos de Liyue no es demasiado. Ven y hazlo. No es tu estilo. Yelan. No es eso, es solo que me enteré de tus hazañas en Mondstadt y por un tiempo sentí un poco de picazón. Ambas partes se espían mutuamente. Entonces volverá a su antiguo estado. Al mismo tiempo, igual de perspicaz. Un viajero que percibe algo extraño. Armado con una espada sin hoja. Sal corriendo por la puerta del dormitorio rápidamente. Acabo de vislumbrar la sombra desconocida en la puerta y al vigilante Zangao al costado. ¿Qué entendiste en un instante? El majestuoso elemento viento brota del delicado cuerpo. Los muebles circundantes están destrozados. Espada sin hoja en mano. Estoy a punto de atacar. Pero Zangao se resistió y levantó la mano. Después de un poco de discusión, el viajero creyó a regañadientes a la chica desconocida frente a él, pero la vigilancia y vigilancia de las pupilas rojas y amarillas. Pero no se ha debilitado en absoluto y puede chocar por la fuerza con Zangao, aunque solo la norma pero es suficiente para demostrar que la fuerza de la mujer frente a ella no es más débil que ella en absoluto. Pero como supo que la mano izquierda que acababa de tocar a Zangao estaba suave y entumecida. Ni siquiera la propia Yelan se lo esperaba. El poder del chico frente a ti. Está mucho más allá de mi imaginación. Este puñetazo tuyo. Pero está impregnado de poder físico. Y la fusión del poder del elemento agua. Pero Zangao puede ser duro y duro. Solo con fuerza física. Estás a la par. Esto también asustó secretamente a Yelan. Este niño. ¿Qué fuerza física tan fuerte? Ni siquiera yo puedo compararlo. El caballero honorario que derrotó a uno de los guardianes de los cuatro vientos de Mondestad. Es realmente difícil. Entonces. ¿Para qué estás aquí? No puede ser que nos estés siguiendo todo el tiempo, ¿verdad? Su excelencia está preocupada. No es mi estilo acechar a civiles. Solo sigo al criminal. En cuanto al propósito. Su excelencia habla un poco en serio, no. Solo estoy aquí para invitarlo. Tres personas en el sofá. Dos por uno. Un clásico por ojo. Los dos miraron a Yelan con ojos de tigre. Es como si la presa que tienes delante pudiera comerse en cualquier momento. Oye, oye, oye. No es bueno mirar a gente así. Además, no tengo ninguna mala voluntad. Solo estoy aquí para invitarte al pabellón de Jade. ¿Cómo? Tan pronto como escuché las palabras pabellón de Jade. Las pupilas de Zangao se entrecerraron ligeramente. Las comisuras de la boca se movieron. Cejas ligeramente levantadas. Los viajeros siempre son dignos. La vigilancia y la vigilancia de los alumnos nunca han debilitado. Como viajero a innumerables galaxias. He sido testigo de demasiadas personas en el mundo. Los viajeros en este momento sin duda están en estado de alerta. Más la identidad de los sospechosos de los tres. Alguien de los superiores de Liyue llegó de repente. También dijo que lo invitaría al pabellón de Jade, lo cual es increíble. Me temo que no es una emboscada en el camino. Espera el momento adecuado para arrestarte. La situación actual. El juicio del viajero es sin duda correcto. Los tres fueron condenados por ser sospechosos. Los superiores de Liyue definitivamente no se quedarán de brazos cruzados. Existe una alta probabilidad de que lo engañen. Para que arresten a las tres personas. Lo mismo ocurre con Zangao junto a él. Esta trama se ha desviado completamente. Es lógico. En la trama. Es Ningguang quien le pide a Ganyu que le haga una invitación. Invitando así a los viajeros al pabellón de Jade. Pero ahora. Acabo de llegar a Luangxuin. Yelan llegó aquí. En términos de su estatus. Ella es la persona más adecuada para venir a conocerlos a los tres. Esto supera las expectativas de Zangao. Por eso. Tenemos que estar atentos. ¿Quién sabe qué harán los superiores de Liyue? Haz guardia frente a los dos. No parece creer en ti mismo en absoluto. Yelan sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. Levanta las piernas de Erlan. Un rastro de tristeza atravesado por el delicado semblante. Mirándolos a los dos como si estuvieran mirando a su deliciosa presa. Solo puede defender. Es digno de ser un viajero que ha viajado por el mundo. ¿Qué tan vigilante está? Es solo que mataron al emperador. Ya lo sabéis. Al fin y al cabo sois testigos. Estoy aquí esta vez. Es solo que los tres fueron invitados al pabellón de Jade para discutir contramedidas. Y no tenía otro significado. Si nosotros en Liyue realmente queremos arrestarte. Seguramente no me pueden enviar solo. Y tu fuerza y tus obras. Todo el mundo en Mondstadt lo sabe. Incluso llegó a Liyue. Y con tu habilidad. Incluso si está rodeado de tropas pesadas. Me temo que tampoco podré capturarlo. Bajo los argumentos de Jelan, los dos bajaron un poco la vigilancia. Pero mantén la vigilancia original. Bajo la premisa de no poder distinguir la posición de la otra parte. Manténgase en alerta máxima. Es la elección más sabia. Pero lo que nadie sabe. Charla de trío. Paimón en el dormitorio los escuchó a todos. Y Paimón en este momento. También arrancó la ternura y la vivacidad del pasado. En cambio. Es suficiente para congelar la frieldad de los civiles. Y la majestuosidad de lo alto. Algo interesante. El emperador fue asesinado. Se extendió tan rápido. Morax. Tú juegas. Es realmente asombroso. Esto. Fue entonces cuando Paimón estaba pensando para sí mismo. Su expresión de repente se congeló. Las pupilas en forma de estrella siempre miran en una dirección. Lleno de dudas e incredulidad. Esto es. Hay un nuevo viajero que viene a Teibat. O en las nubes de Liyue. Es extraño. Alguien ha cruzado a este lugar otra vez. Parece que las cosas. Se está poniendo cada vez más interesante. Deletrear. Después de una serie de negociaciones. Los dos también creen en Yelan por el momento. Y aceptó la invitación para ir al pabellón de Jade. El plan está hecho. Hazlo. El viajero se levantó y se dirigió al dormitorio. Decide despertar a Paimón. Paimón. Sin embargo, acabo de llegar a la puerta. La puerta del dormitorio está abierta. Los viajeros experimentados están alerta de inmediato. Pero todavía no ha empujado el marco de la puerta. Paimón surgió de repente. Pon una cara divertida y aterradora. Realmente asusta a los viajeros. Cuando reacciona, se da cuenta de que es una broma de Paimón. Las dudas anteriores quedaron disipadas. No me lo tomé en serio. Un cuarto de hora después. El trío está listo para partir. Inmediatamente siguió a Yelan a la tierra del pabellón de Jade. Y en ese punto, frente al sol abrasador que brillaba en lo alto del cielo, los cuatro abandonaron la posada Wang Su, en cuanto a la dinero para el viaje. Ya lo pagó Yelan. Al mismo tiempo. La tierra de las nubes. En algún lugar bajo los pies de la montaña. Una deslumbrante luz dorada. Está aquí en un instante. Dispersense con la luz. Se revela una hermosa imagen. Piel exquisita. Es como el hielo y la escarcha del invierno. Parece un traje exclusivo para estudiantes. Camisa blanca pura con falda negra pura. Figura encantadora y suave. Presenta una belleza peculiar. El pelo largo y negro cuelga hasta el suelo. Es un paisaje extremadamente hermoso. Lux escolares a nivel de flor. Es como una rosa roja brillante que florece en primavera. Piernas delgadas y suaves. Combínalo con zapatos de cuero negro sólido. Vive como un estudiante. Pero mira su apariencia. Definitivamente es uno de los mejores del campus. Y la identidad de esta chica. Quizás no todos se lo esperaban. Esta persona con apariencia y figura de grado escolar es suficiente para emocionar a cualquier niño. Es la propia hermana de Sangao. Sang Lee. Mientras Sang Lee abrió lentamente sus hermosos ojos. Un espectáculo extraño se desarrolla ante tus ojos. El delicado rostro está lleno de consternación. Levántate lentamente. Acarició el polvo de su cuerpo. Solo mire alrededor. ¿Qué vista tan etérea y de país de hadas? Es como entrar en un país de hadas. Montañas y montañas. Flores y árboles como acompañantes. Es un lugar muy extraño para verlo. Sang Lee obviamente no se lo esperaba. He leído miles de textos sobre viajes en el tiempo en novelas. Nunca creo en la teoría del cruce. Pero ahora. Por un accidente. Lo que alguna vez fue un ideal inalcanzable se ha convertido en una realidad. Realmente crucé. Viaja por Teibat por primera vez. Es emocionante y divertido para cualquiera. Después de todo, deshazte del ajetreo de la tierra. Podrás experimentar sin distracciones. Un mundo nuevo sin complicaciones. Es con lo que todos sueñan. Sin embargo, Sang Lee en este momento. El rostro delicado acaricia el dolor y la preocupación sin fin. Diferente de otros travesadores. Cruzó este lugar inesperadamente. Siempre firme en una creencia. Encontrar a su hermano. Sangao. Desde que Sangao desapareció inesperadamente. La vida de Sang Lee es como caer en una cueva de hielo. Ambos murieron en sus primeros años. El hermano y la hermana dependen el uno del otro. Viva siempre con tenacidad y rectitud. Pensé que podría ser así para siempre. Pero solo ese accidente. Mi hermano desapareció inexplicablemente. No hay rastro de ello. Es como evaporarse del mundo. No importa qué método uses. Nunca he podido preguntar sobre ninguna información sobre mi hermano. Frustrado. También por la constante alta tensión mental. No noté un camión a toda velocidad en la carretera. Un accidente de coche. Se arrojó sangre interminable en el camino y, aunque estaba gravemente herida y moribunda, pensó que sería su fin. Pero no esperaba eso. Errores. Viaja accidentalmente a un mundo completamente nuevo. Y el clima aquí. Por la tierra anterior. Es un mundo de diferencia. Pero no tuvo tiempo de disfrutar de la vista tan esperada. La única creencia es encontrar a mi hermano. No importa a qué mundo viajes. Ella no dejará de buscar. Pensando en esto, Sangli se calmó y lentamente sacó la única foto de ella y su hermano. Extiende tu esbelta mano. King King acarició la huella de su hermano en la foto. Esa sonrisa soleada, optimista y feliz. Ahora mismo. Ella recuperará esa sonrisa. Reúnete con tu hermano. Después de estabilizar su mente. Sangli caminó lentamente. Camina en la bovina. Entre montañas y picos. Se embarcó resueltamente en el camino de volver a encontrar familiares. Es Liyue. No es de extrañar que la gente común parezca relativamente fuerte, y caminar a través de montañas y ríos es el mejor ejemplo. En el camino, varias personas siguieron a Yelana Klee. Sangao originalmente quería proponer la teletransportación directa. Pero la idea aún no se ha expresado. Los tres parecían tener una premonición. Interrumpe directamente. El viajero fue aún más amable al aconsejar. Sangao. ¿No usas más teletransportación? Qué gran oportunidad para hacer ejercicio, no puedes simplemente tirarla y ejercitar tu cuerpo. También puedo fortalecer mi cuerpo. No. Sangao se quedó sin palabras. Las comisuras de su boca se torcieron y no esperaba que esta chica realmente hubiera aprendido. También usaré el ejercicio como excusa. Tengo que decir. El hijo del hombre es digno de ser hijo del hombre. No solo lotes experimentados y aventureros. Incluso aprende la habilidad Xi. Igualmente más allá de los mortales. Admira, admira. Algunas personas caminan por el sinuoso camino. Sube montañas, picos imponentes y atraviesa densos bosques de vida. Solo este viaje. Está mucho más allá del maratón. Es lo mismo que los deportes extremos. El sol abrasador sigue horneando a Liyue. Toda la zona de Liyue ya está calurosa y seca. Incluso el aire está un poco distorsionado. Si se tratará de gente corriente. Supongo que sufrió un golpe de calor hace mucho tiempo. Afortunadamente, varias personas tienen una excelente condición física. Porque Paimon está volando. Sin contar deja que el sol abrasador hornee el cuerpo. Pero no hizo ninguna diferencia. A lo sumo, un montón de sudor caliente sale del cerebro. Sigue el camino. Sangao miraba al cielo de vez en cuando. Pai. En el pasado. Incluso sin la bendición del sistema. Lao Tzu también puede correr a más de 10 kilómetros contra el sol abrasador. Aunque estaba cansado y me acosté en el suelo después de correr. En este momento. Con la bendición de la sangre Saiyan. Incluso si hace calor bajo el sol. Parece que solo está sudando. La ropa está empapada. No importa lo contrario. Es digno de la sangre de la nación luchadora y es realmente fuerte. Ha sido otro viaje. Fuera de los deportes extremos. Algunas personas finalmente llegaron fuera de la ciudad de Liyue. Sube lentamente hasta la cima. Tendrás una vista panorámica de todo Liyue. Bajo la dirección de Yelan. Algunas personas volvieron a mirar hacia arriba. Un edificio enorme que se puede llamar una fortaleza en el cielo. Flotando en el mundo de las luces. La ocupada ciudad de Liyue en el cielo. Brillando desde el cielo. Los ojos de Traveler y Paimon se abrieron como platos. Increíble mirada a un edificio tan magnífico y excelente. Extraño. Incluso si conoces bien la trama. Sangao, que conoce muy bien Taibat. Todavía no puedo evitar brillar en mis pupilas oscuras. Por eso está construido. Es realmente llamativo. Después de todo, con la tecnología actual de la tierra. No se puede construir una estructura extraña que flote en el aire. Bien se puede imaginar. Ya sea mano de obra. Fuerza. O un recurso. Incluso efectividad en combate. Liyue es una de las mejores de los Siete Reinos. No sin razón. El nivel de tecnología está mucho más allá del Blue Star actual. Esta y Bat. Mira el pabellón de Jade que ha subido al cielo. Viajero y Paimon vuelven a fruncir el ceño. Todos se quejaron. Qué distancia tan grande. Pero cómo te levantas. Incluso si usas el poder del elemental del viento. También es difícil volar allí. De repente. Las pupilas de los dos se iluminaron. Mira de reojo. La mejor persona que puede llevarlos al pabellón de Jade. Sangao. Es la mejor opción. Frente a los ojos suplicantes de los dos. Sangao obviamente no pudo aguantar. Así que tuvo que esconder su rostro y suspirar. ¿Qué querías simplemente proponer? Yelan miró de reojo y volvió a interrumpirlo sin piedad. No, no lo haces. Ya que elegiste construir el pabellón de Jade a gran altura. La naturaleza tiene medios relativos. Esto es Liyue. No subestimes los medios de la nación Covenant. Mientras hablaba, Yelan extendió las manos y apareció aquí un extraño papel rúnico. Comparable a la luz dorada del sol. Líneas misteriosas y misteriosas. Se ha revelado que este papel rúnico no es simple. Ya veo. Inmortal significa. Es realmente peculiar. Sangao. Gao dijo en una palabra. Descubrí instantáneamente el misterio de este método. A Yelan no le importó. Agitó la mano. Un misterioso papel rúnico flota de la nada. Ardió en el aire. Y eso no es todo. Con la última esquina del Mystic Rune papel quemándose. Brillan ráfagas de luz dorada. Todos no pudieron abrir los ojos por un tiempo debido a la deslumbrante luz dorada. Espera hasta que recuperes la vista. Un misterio. Un camino dorado que serpentea hasta el pabellón de Jade. Presentado ante los ojos de todos. Eso es asombroso. Eso es una leyenda. Los medios de Liyue Immortals. Es realmente peculiar. Es digno de ser un país contratado. ¿Qué medio inmortal tan misterioso? Guau viajeros y paimón. Yelan levantó lentamente la cabeza, sus pupilas azul oscuro mirando las misteriosas líneas que se curvaban hasta el extremo. No puedo evitar suspirar en secreto ante los métodos legendarios de los inmortales. Todos no dijeron muchas tonterías e inmediatamente dieron un paso directo al vacío. Pisando firmemente el camino dorado, solo este abismo tiene más de un kilómetro de altura en el cielo. Si es para gente con miedo a las alturas. Se estima que tendrás miedo hasta el punto de que tus piernas estarán débiles. Parezco asustado. Algunas personas caminaban lentamente. Hasta que entres en el espacio del pabellón de Jade. El misterioso camino detrás de él desapareció en un instante. Como si no existiera. Pero a algunas personas no les importa. Después de todo, los inmortales de Liyue son un medio. Pero es una fantasía mística. El escurridizo horror de los mortales. Cuando los tres entraron al pabellón de Jade por primera vez. Aquí también se presenta la apariencia completa del pabellón de Jade. Un lugar en el que la gente de Liyue solo querrá poner un pie. El estilo arquitectónico, así como los materiales y la construcción, son realmente extraordinarios. Con el trío llegando aquí con éxito. Yelan también completó la misión. Despídete de todos. Tacones negros golpean ladrillos. Salta al vacío rápidamente. Desapareciendo poco a poco delante de todos. Traveller y Paimon todavía estaban preocupados. Pero Sangao estaba muy relajado. Por lo que los dos no tenían que preocuparse. Después de todo, lo sabía en su corazón. Como secretario general de Liyue. La que puede hacer de Teibat una de las mujeres más ricas en las que se puede confiar. Una pesadilla que también pertenece a todos los criminales. Si ni siquiera puede realizar un simple aterrizaje a gran altitud, me temo que no merece estos títulos, Liyue. La tierra del caminar con Dios. ¿Qué lugar donde la gente se destaca? Los tres entraron lentamente. El mobiliario interior está completamente revelado. Lujosamente decorado. Resplandeciente. Vigas talladas y columnas pintadas. Ladrillos de oro y jade. Es como un palacio antiguo. No puedes evitar detenerte y mirar. No quería irme por mucho tiempo. Mira qué decoración tan lujosa. Esto sorprendió por completo la percepción del viajero y Paimon. Explora con curiosidad. Es como si quisieras ver toda la construcción. Es realmente digno del pabellón de Jade. Un edificio que una mujer rica puede construir con tanto esfuerzo. Efectivamente, es extraordinario. Aventura generacional. Es una de las mujeres más ricas de Teyvat. Gracias por el cumplido. Una voz suave y encantadora hizo eco aquí. Las tres personas que miraban por todas partes miraron de reojo al mismo tiempo. Vi las profundidades del pabellón de Jade. Una escalera dorada que te rodea como una serpiente. Una sombra preciosa. Camine lentamente por las escaleras. La mirada de hoy es diferente a la del pasado. Usa un cheonxan blanco que no combine con el juego. Pero el largo mechón de cabello dorado todavía brilla. Patas largas blancas expuestas. Tacones altos de color negro puro que hacen un sonido de pisotones. Un look impresionante con mucho maquillaje. Además de una baba regordeta que se destaca. Y ojos rojos que pueden ver a través del mundo. Brazos blancos como de hadas. Manos de Jade verde, con representación de escaleras doradas. Basta con convertirse en una pintura famosa que conmocione al mundo. Tengo que decir. Una mujer rica es una mujer rica. Noble. Elegancia. Sexy. Todo está en pleno apogeo en este momento. Puede decirse. En todo Teibat. Si quieres competir con la riqueza. Ningguan se atreve a decir lo primero. Nadie se atreve realmente a decir lo segundo. Una hermosa mujer. Definitivamente la diosa más hermosa en la mente de cualquier niño. Cualquiera quedará impresionado. Es una pena que, mirando todo Teibat, parezca que nadie puede ser digno de Ningguan. Ya sea apariencia o cerebro. Ningguan puede considerarse la existencia superior de los mortales. A primera vista. Capaz de igualarlo. Muy pocos por cierto. Creo. No es la primera vez que conoces a los tres excelencias. Escuché sobre tus hazañas en Mondstadt, y ahora parece. Es realmente talentoso. Aunque la propia fuerza de Ningguan no es fuerte. Pero con su mente extraordinaria y una gran experiencia empresarial. Puedes saberlo de un vistazo. No es fácil juzgar al trío. Después de todo, es posible hacer que un país valore la existencia del culto. La identidad y la fuerza no deben ser superficiales. Gracias por el cumplido. Sin embargo, como elegiste invitarte al pabellón de Jade, tienes algo que discutir con nosotros, ¿verdad? Ningguan-sama. Un ligero cumplido ante Ningguan. Sangao sonrió con indiferencia y también se sonrojó. Porque desde el momento en que los tres entraron al pabellón de Jade. Él ya conocía las intenciones de Ningguan, después de todo, el pabellón de Jade. No es que cualquiera pueda entrar si quiere. Estar tan preocupado y valorado por Tian Guangxin probablemente también sea para discutir el asesinato del emperador. Es digno de la estrella del poder celestial. Poder. Comercio. Cerebro. Todas son existencias magníficas y pináculo. Y Sangao está integrado en la sangre de los Saiyajin. Aunque parece apasionado y agresivo. Sencillo y sencillo. Pero el coeficiente intelectual y la mente comparables a los de un dios no se han debilitado en lo más mínimo. Después de todo, una vez fue un erudito famoso. Naturalmente, no hay nada que decir solo sobre el coeficiente intelectual. Ningguan-sama use cejas ligeramente. Los labios rojos se fruncieron ligeramente y el abanico de papel del pato mandarín que tenía en la mano se agitó suavemente. Las pupilas rojas miraron al chico frente a él. Es como si quisieras ver todo a través de la otra persona. Este niño. Es realmente interesante poder ir al grano tan rápido. Aún puede ser tan alegre y tranquilo. No veo la más mínima pista. Muy bien. Has estado, tienes mi atención. Sangao. Ningguan sonrió levemente. El abanico de papel del pato mandarín cubre los labios rojos. Solo se revelaron un par de pupilas rojas que perforaron la cúpula de la cueva. Sigue mirándolos a los tres. Las pestañas delicadas se doblan lentamente en forma de media luna. Aprecio a las tres personas frente a mí. Mientras tanto. En lo profundo de las nubes. Una figura pequeña y suave. Camina despacio por los meandros. Dentro de las montañas y picos. Un pequeño cuerpo. Parece tan pequeño dentro de las nubes. Sangli caminó y caminó, observando por todas partes mientras caminaba. Prados exuberantes. Picos empinados por todas partes. Flores y árboles coloridos. Todos indican que este lugar es extraordinario. Dentro de las vastas e ilimitadas nubes. Además del chirrido de algunos insectos y pájaros, solo quedaron los pasos nítidos de Sangli. Lentamente reverbera en la tierra de las nubes. Aquí. Es el lugar donde viven los inmortales. Las nubes. Antes solo era posible observar desde la pantalla de un teléfono móvil. Ahora, en realidad. Es extraordinario. Es un país de hadas. Sangli suspiró lentamente. Mirando hacia el cielo que alguna vez pareció etéreo. Las limpias nubes blancas avanzan lentamente. Una brisa fresca te acaricia la cara. Todo parece falso. Pero es tan real y preciso. No es de extrañar, después de todo, que alguna vez fuera una escena etérea que apenas podía integrarse en la realidad. Ahora realmente puedo observarlo y apreciarlo. No hay la más mínima falsedad, no importa qué atravesador sea. Estarás muy emocionado. Pero ella no tuvo tiempo de detenerse y mirar. Solo hay un pensamiento en mi corazón. Encontrar a mi hermano. La fe inquebrantable también la empujó por el camino sinuoso. Caminamos por picos de montañas empinados y empinados. Queda un largo camino por recorrer. Es difícil. Pero Sangli es solo un cuerpo mortal después de todo. Además de ser mujer. Incluso si la convicción es fuerte. Pero el delicado cuerpo no puede soportar la continua caminata. Son solo unas pocas horas. La bonita cara suave y de color blanco lechoso ya está empapada de sudor caliente. Las piernas largas, delgadas y redondas están amargas, suaves y entumecidas. Sangli tuvo que detenerse. Sentado lentamente en posición vertical en un lugar sombreado, las cejas de sauce están ligeramente arrugadas y los labios ligeramente abiertos. Ya estoy sin aliento y además el sudor caliente continúa erosionándose. Como resultado, la resistencia está a punto de agotarse. Después de todo. El tiempo que una vez habitó la Tierra. Sangli también suele ser negligente al hacer ejercicio. Concéntrate solo en tus estudios. Tanto es así que todo tipo de ejercicios de alta intensidad. Ella no podía soportarlo. No es propio de su hermano Sangao. Una variedad de ejercicios de alta intensidad. Se divertirá. Eh, ja, 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 ja. Es raro. He leído tantos artículos de viajes. Esta es la primera vez. En realidad, no lo hice. No obtendremos la bendición del sistema. No habrá ayuda de Goldfinger. En el futuro. ¿Cómo sobreviviremos en este mundo donde se respeta la fuerza? Busquemos a mi hermano primero. Después de un breve descanso. Sangli planea continuar explorando el camino. Pensando en cómo salir de las nubes. Al menos llega a la ciudad de Liyue. Un lugar para tomar un descanso. Qué lugar tan salvaje. Si no puede salir a tiempo. Es una cuestión de si podrá sobrevivir o no. Sin embargo. Sangli aún no ha podido dar el primer paso. Picos silenciosos y tranquilos. En un instante, los pájaros de la montaña gritaron salvajemente y huyeron en todas direcciones. Atraviesa el silencio original. Nació tal visión. Sangli estuvo inmediatamente alerta. Una vez lo fue. Como su hermano Sangao. También apasionado de este juego. Por todo lo que hay dentro del juego. Ella naturalmente lo sabe todo. Y ahora. Insectos inexplicables y pájaros cantando. Qué mala augura. Está sucediendo silenciosamente. No tan bien. Parece que no podremos llegar a la ciudad de Liyue antes de que oscurezca. Tendrás que encontrar un lugar escondido para descansar. Espero no encontrarme con ningún monstruo. Sangli oró en secreto. Ojos oscuros llenos de vigilancia. Ajusta tu estado rápidamente. Camina con cuidado. Mira a tu alrededor de vez en cuando. Prevenga cualquier accidente. Sin embargo. No me encontré con el accidente. Conozcamos primero a una de las esposas de Liyue. Explosiones de ondas de aire. Sangli solo puede levantar la mano para resistir. Pero todavía no puedo dejar de retroceder. Solo se dio cuenta más tarde. De repente me di cuenta. Esto está a la vuelta de la esquina. Parece que hay una pelea. Maldita sea. Habrá las consecuencias de una pelea por aquí. Pero. ¿Quién peleará aquí? Liyue Immortals. No parece que sea posible. Echemos un vistazo primero. E inmediatamente. Después, Sangli se inclinó lentamente. Soportando picos sólidos como rocas. Empieza a buscar el lugar donde ocurrirán las secuelas de la pelea. Con el recuerdo de un terreno familiar. Pronto encontré una pradera rica y relativamente vacía. Sangli sondeó lentamente. Solo queda expuesta una pequeña cabeza. Mira lentamente hacia el espacio abierto. Con atributos de vista aguda. Pronto se descubrió el lugar donde se originaron las secuelas de la pelea. Esa es una figura retorciéndose. Es el cuerpo esbelto perfecto. Cabello largo y gris sondeando al viento. Vestido con un cheonxam negro y azul que cubre todo el cuerpo. Y los slimes regordetes que se destacan. Y las largas y redondas piernas de seda negra. Combínalo con una apariencia impresionante que desafíe a la multitud. Pupilas gris blancas y negras. Revelando la naturaleza salvaje y la suavidad. Y los débiles asesinos y feroces. Y esta mujer. Que la lanza negra esté en tu mano. Faldas volando. Fúndete con la escarcha. La visión de hielo brilla intensamente en este momento. Y continúa congelando y matando a los ilichurls que intentan atacar. Solo una mirada. Sang Lee. Que es atenta y competente en los roles del juego. Supo de inmediato la identidad de la mujer frente a ella. Senjun la aceptó como segunda aprendiz. Quien era muy buena charlando desde que era niña. Décadas de aislamiento. Fuera del mundo mortal. Tiene una personalidad solitaria muy especial. Rodeado de espíritus malignos. Es fácil salir y lastimar a la gente. Por eso estaba atado con la cuerda roja. Las mismas emociones perdidas que un ser humano. Y ella. Se llama Shene. También son gente de las montañas y del desierto.